Vale, pues creo que ya estamos por aquí, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Vamos a ir dando mientras un segundito más para que vayáis entrando, para que no os perdáis nada Y bueno, creo que se ha quedado, tenemos imagen congelada Bueno, ya podéis ir viendo lo que vamos a pintar Así que vamos avanzando, hoy vamos a pintar un chibi Ahora en cuanto arranque adentro la cámara esta potente que tenemos nueva Os pondremos aquí más cositas en pantalla Pero bueno, así podéis ir viendo lo que vamos a ver de avance en este streaming de hoy Un chibi vilches, hoy toca chibi, toca chibi, o sea que no tengáis ganas Si conecta, si no lo que vamos a hacer es un segundito, posiblemente tengamos que salir y entrar en un segundín Para que cargue bien, ¿vale? Para que cargue bien, ¿vale? A ver, a ver, ahora tenemos por aquí Vale, decirme si oye doble vilches Vale, pues posiblemente es porque tengamos el audio de la... Vale, pues posiblemente es porque tengamos el audio de la... Vale, pues posiblemente es porque tengamos el audio de la... Has quitado el audio, es que es una máquina A ver, a ver, hola, 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 hola Si no hablamos hay cosas raras de esas Ahora, vale, perfecto Oír bien oír doble Más que nada para saberlo... Si tenemos que configurar... Ya, sí, bien, perfecto Me alegro, me alegro Y si no, me escucháis dos veces Si... No pasa nada O sea, así os doy la turra doble Que mola más Bueno, bienvenidos ¿Vale? No sé por qué sé... Ah, bueno, no Es que soy yo que no tengo la cibuja en la mano Por eso soy de quieta Bueno, pues hoy tenemos Chivis En este caso tenemos de la cajita De Marvel, de los X-Men La cajita principal Vamos a hacer pequeño streaming, aquí tenéis Una de las normales, de las que vienen ya De juego, que podéis encontrar En las cajas, y esta ya directamente Es que la tengo imprimada para ir avanzando un poquito Porque si no, lo pintamos, nada Pero nada, no hay menos Así que nada, para que sepáis Que es este, el producto que os va a llegar A la casa, el que ya muchos conocéis Y los que no, pues ya sabéis lo que os va a llegar Un buen mostrenco de plástico Buen bicho gordo Vale, a ver, me tengo que organizar un poco Porque ahora tengo el chat por todos lados, entonces me vuelvo loco Vale, ahora me voy a volver loco Buenas tardes, Robert Muy buenas, buenas Alejandro Ocazos, perfecto, así me gusta Muy bien, y luego tendremos También más cositas, hoy tenemos novedad Tenemos mini busto que sale a la venta Tenemos también la pinturita oficial Que os la enseñaremos Y ya la tenéis, también la tenéis en redes Para poder comprar Que sepáis que tenéis un 10% de descuento Que ahora nos va a poner, nuestra secretaria Nos va a poner el enlace al descuento Para que podáis aplicarlo Es en figuras, ¿vale? Que hasta lo que tengo entendido Tenemos descuento en figuritas En figuritas como esta Vale, ahora os voy a poner también el material que vamos a utilizar Y con el que normalmente pintamos Todos los encartes de los chilis ¿Vale? Que por un lado vamos a tener Nuestras pinturitas de quimera La cajita, yo en este caso Bueno, se ve un poquito en grande Pero no os preocupéis Esta cajita que nosotros ya la tenemos abierta Ya la tenemos trilladísima y utilizada ¿Vale? Con nuestro set básico ¿Vale? Que estos colores no van a venir muy bien al principio Sobre todo son colores con mucha pigmentación Y que cubren bastante bien Y luego utilizar Pues para darle esa potencial rojo Que tenemos hoy Y luego como no Pues nos traeros de siempre Que no puede faltar ¿Vale? Que tenemos a nuestro querido Iguata El HPVH ¿Vale? Una máquina Es una máquina No de hacer dinero Pero es una máquina Así que no dudéis Que muchos os preguntáis ¿Qué tipo de aerógrafo utilizamos? Nosotros utilizamos este Prácticamente ya casi todo el mundo Está utilizando el mismo aerógrafo Es un 02 Y... Para limpiar es un terremoto ¿Vale? Te sirve para tu escala pequeña Escala grande Si te quieres dibujar un bigotillo Lo que te apetezca Lo que te apetezca Así que si tenéis dudas Ahorrar Y lo probáis Y nada Este es más o menos El material que tenemos Con nuestro pincelito de DaVinci En este caso Con el maestro De la línea 76 Que no me equivoque Siempre creo que es 75 Pero es un 76 Por aquí ¿Vale? Estos son los que tenemos también Aquí en el estudio Y con los que ya estamos Acostumbrados a pintar Todos los días Y nuestro figurón A dejárselo dinero Por supuesto Hombre Lo que no sé es que estáis aquí Todavía escribiendo Si lo que tenéis que estar Haciendo son poner Los dígitos de la tarjeta De verdad Me tenéis que dar de comer Cuanto más compra sea hoy Más como yo Tengo que salir de la pasta Estoy aburrido de los macarrones Así que nada A ver cuánta gente hay por aquí Para ver si vamos empezando No tengo ni idea De dónde mirar Vale, vale Ya lo he visto 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 Ya os tengo pillados Así que nada Más o menos Este es el material Que utilizamos siempre Y Uy Uy Volvemos Y volvemos No pasa nada No os asustéis Es que es la trampita Para que sepáis Que la cámara En cuanto me huele Se apaga y vuelve Necesita reiniciarse Es como vosotros Seguramente que también Me desquitáis un poquito el audio Y luego volvéis Para tranquilizar ahí A unos minutillos De repaso No os asustéis Si pasa más Vale Que vuelve rápido Los fallos del directo Es que yo y la tecnología Para que lo sepáis Pues no nos va muy bien Y pasan este tipo de cositas Así que nada Espero que sortees El magneto ese Eh Che También También Todo lo que tú quieras Es más No lo voy a sortear Te lo voy a regalar Directamente a ti Porque sí Porque tú que era bonita Porque tú lo vales Salud de diviza Hombre ¿Cuándo me organizáis Un cursito por allí? Para que me dé un bañito ¿No? ¿No queréis? Bueno, bueno, bueno Bueno, miento Por allí a lo mejor Tengo algo hablado Lo que no sé Si esté para este año O va a ser por otro Pero iremos Y luego ahora en un ratito Os comentaremos también Más novedades que tenemos De cursitos Cursitos presenciales Que más adelante Os diremos Qué es lo que vamos a hacer Dónde, cuándo y cómo Y hasta por cuánto Por todo el oro del mundo Ya lo sabéis Nosotros pedimos lingotes Cada vez que tenéis que venir a un curso Si no tenéis lingotes en la cartera No pasáis Así que nada Voy a ver Ahí Vamos a poner un poquito La pieza Para acá A ver Me voy a mover también un poquito el culo Para cuadrarme bien ¿Vale? A ver Que me pesa un poco el culo ¿Eh? Y esta silla no No ayuda Bueno En este caso tenemos A Magneto En el concept original Que tenemos Perdón La cámara está por allí En el concept original Lo que tenemos son colores En rojo Tanto como en Un elemento que es como Una especie como de Típico maya de superhéroe Como en no metálico Y también tenemos como Unos púrpuras ¿Vale? También igual En tanto en metálico Como en tela Y luego con los típicos Metálicos de las De las viegas En grises Y tal Entonces bueno Vamos a ver que podemos ir Apañando en este directo Para que vaya yendo cositas Y lo que nos dé Nos dé tiempo A ver A ver que nos dicen Por aquí este fin de semana Estuve en el sustito de Bichay Pintando con Arnau Ojo O sea que ha venido para acá Para ver Arnau Has hecho muy bien Has hecho muy bien Gran curso que hizo Arnau Del fin de pasado De no metálicos La gente salió Muy contenta Y con un buen nivel La verdad He visto figuritas De compañeros también Que han estado Y la verdad Que ha estado muy muy bien Ese Q7 Los resultados han sido buenos Así que si tenéis Alguna preguntita Antes de comenzar En plan de material Que hemos visto un poquillo O alguna duda A la hora de empezar Este tipo de pintura Pues comentárnoslo Por el chat Que tanto yo Como secretaria Va a estar pendiente Vale Para poder ayudarnos Y que no se nos pase nada ¿Para cuándo curso en Madrid Contigo? Pues mira Si queréis lo digo ya Tenemos el día 29 Del mes que viene Es febrero marzo Abril Si no me equivoco No sé en qué fecha viva Así que es muy normal Que me equivoque El 29 Tenemos cursitos de chivis Y en este caso Vamos a pintar Este mismo chivis Tenemos a un magneto De la caja original De los juegos Y le vamos a pintar El cursito de un día ¿Vale? Para que así Sea asequible Para todos los bolsillos El precio Va a estar en 95 euros Si no me equivoco Vais a tener Todo el material incluido Solo tenéis que traeros Vuestros pincelitos Y si no tenéis Y tenéis que comprar aquí Vais a disponer De todo el material posible Y más cursitos Que haremos continuamente También nuestro compañero Miguel, Matías y Rubén Van a hacer cursitos También de esta temática Así que para que no os lo perdáis ninguno Y podáis aprender Cómo pintar chivis Desde diferentes puntos de vista Que vais a ver Que aunque muchas veces quedan Bueno muchas veces no Quedan prácticamente Idénticos Diferentes pintores Cada uno tenemos nuestro estilo Y pintamos de forma diferente Así que de chivis No, tranquilo Que sacaremos más No te preocupes Entonces que como ya has hecho uno de chivis Ya no quieres más Pero hay gente que quiere Hay gente que quiere Vale, déjales, hombre Dale huequillo, chico Pero bueno Vale, vale, vale Perfecto Por aquí creo que no habéis preguntado Ninguna cosita más Pues nada Uy, uy Sale barba por ahí Ha salido barba La he fichado con el lag La he fichado Bueno, he visto que no vengo muy arreglado Tampoco es que Para vosotros no me he puesto muy guapo La verdad La cosa es como eso El día que me tienen moneditas de chocolate Por lo mismo Me vengo arregladito Pero eso sí Vengo corporativo Como vamos Camiseta nueva Mira Huele Huele a empaquetado Así que Ojito Ojito, ojito Pues nada Más o menos Ah bueno, más o menos No, qué cojones Estáis viendo aquí La paleta de colores Vale Yo ya me los he echado Este ya se ha mezclado Pues porque quería Hoy es cuernes de fiesta Y han dicho Hoy nos juntamos Hoy nos juntamos todos para salir Vale, pues más o menos Es la paleta que tengo Unos cuantos Vuelve Vuelve Tengo calculado Tengo calculado Tenemos Esa con unos cuantos rojos Aunque veáis que parece tal Es el mismo que lo he echado varias veces Porque lo he agitado mal Vale, tenemos ya por aquí Un naranja Un rosita Blanco puro Un color parecido Como un hueso Un azulito primario Este es un violeta Tanto como el que tenemos Por el otro lado Por aquí O este Como este Aunque parezca negro Es violeta Bueno, púrpuras Y amarillito por aquí Vale, esto más o menos Con esta paleta Más o menos tendríamos Para todo Siempre nos ayudamos Un poquito también De blanco y negro Pues acá si necesitamos Ajustar un color Y siempre sobre la marcha Pues necesitamos Echar alguna cosita Pues la añadimos A la paleta En cualquier momento Yo Me gusta utilizar Paletas grandes Esta se me queda un poco chica Pero es para que os entran Vosotros en la cama Y lo veáis A mí me gusta una paleta grande Pues eso Para poder echar bien de colores Hacer buenas mezclas Y no tener que estar Continuamente cambiando De paleta Y teniendo que echar Otra vez pintura Perdiendo las mezclas Etcétera, etcétera Vamos a enjuagarnos la voz Así que nada Bueno Vosotros no veis El concept Vale Yo lo tengo Enfrente Vale Estos concepts Al final Son del estudio Tanto la escultura Como ilustración Y logo tal Pues todo pertenece Al estudio A Big Child Entonces nosotros Tenemos todo el material Para poder trabajar Sobre el material original En este caso Yo lo tengo enfrente Vosotros no Os aguantáis ¿Qué tenéis que hacer? Compraros el juego Y tenéis las cartitas O venir a mi curso Y yo doy una cartita Así que ya sabéis chicos Pues yo voy a comenzar aquí Este es un rojo Bastante potente Es el rojo Que tenemos de Quimera El del set básico Es un rojo Que cubre bastante bien Y lo que vamos a hacer Es sin agua Simplemente con el agua Que he cogido En la paleta Nos va a servir Para utilizar De capa base No nos interesa Que esté muy diluido Porque si no Al principio Las capas base Se nos van a hacer eternas Entonces lo que nos interesa Es cubrir De las menor De las menor pasadas posibles Y que nos coja bien ¿Vale? Porque utilizo En este caso Una imprimación El rojo de Quimera Es una pasada Ah vale Si esto lo hemos puesto Nosotros Es que yo leo Como quiero No os preocupéis Es bueno Bueno vale El rojo al alaje Tiene mucha potencia Vais a ver aquí Como cubre Vais a ver O sea No sé Mira eso Mira eso Mira eso Madre mía Así que vamos ahí Dándole ¿Qué es lo que me gusta Hacer a mí Para pintar chivis? Lo que me gusta Es quitarme la miniatura Entera La imprimación Le doy capa base A todo Vale En este caso Lo voy a hacer No lo voy a hacer Porque si no No vamos a ver nada Entonces es lo que hay Vale Pero sí que nos vamos a quitar Todo de la imprimación La imprimación blanca Para que está En estos casos No tanto para Como creéis muchos O nos preguntáis No es para intuir Los volúmenes De la figura Vale Estos volúmenes Se ven muy bien Se ven muy fáciles Y la volumetría Que hay que hacer sobre ellos Es bastante sencilla Vale Pero sí lo que nos interesa Es utilizar una doble imprimación En este caso Mucho de blanco ¿Para qué? Para que estos colores Con mucha potencia Que cubren un poquito peor Agarren de primeras Y no mantengan la intensidad Que viene prácticamente Del bote Si nosotros pintamos El mismo rojo Sobre negro Vale Vais a ver Que cuando seque Vale No va a quedar Nada parecido Entonces lo que nos interesa Es que se nos quede Ese color intenso Del bote Y de ahí Esa doble imprimación La doble imprimación En negro ¿Por qué? Porque el negro No va a proteger La figura De golpes De manosearla Etcétera Y esa iluminación En blanco Pues simplemente Para que nos agarre El color que tenemos A ver El que tenemos por aquí Eso es que ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Qué me habéis dicho? Ah, más nada Más guapo ¡Ojo! Guapo tú Redil A ti sí te conozco Bueno, pues sabéis que Muchos por los alias No os conozco Posiblemente Que a la mayoría De por aquí Nos conocemos ya Nos ponemos cara Nos ponemos motes Pero Con los alias Que os ponéis Pues no os pillo ninguno No os pillo Bueno Habéis visto Cinturita Empastadita Prácticamente Sale de la vaca A A la paleta ¿Vale? No hay aditivos Añadidos ¿Vale? No hay ni salivita Ni nada Pura Pura Para que espabile bien ¿Vale? Y simplemente ahí Pues intentamos tapar bien Todos los recovecos ¿Vale? Para que nos cura bien Yo con mi taquicardia atípica Como ya sabéis Para que no Para que no pase Desapercibido Pero bueno Los buenos costumbres Ya sabéis Ya por redil Que por Antonio La verdad que sí O sea yo cada vez que te veo Ya no te llamo por tu nombre nunca Porque no me sale Pero tal cual Culpa tuya Bueno La sorpresita Ahora es cuando Una de estas ¿Vale? Aunque no lo queréis Se va a apagar Se va a encender Y la figura va a estar pintada Por arte de magia Así que Es para ver si estáis atentos o no ¿Vale? No os preocupéis ¿Vale? Que simplemente eso Estamos ajustando la cámara ahora Para que tengáis Que bueno Habéis visto Que pedazo de zoom Y que nitidez ¿Vale? Entonces La estamos ajustando un poquito Y pues pasan cosas Pasan cositas Pues que no las tenemos Trilladas Ya sabéis Que cada vez que me subo Yo aquí con la tecnología Pues van a pasar Van a pasar sorpresitas Pero bueno Vamos a ir jugando Jugando con ello Vale Aquí lo que veo Que el guante En moradito Vale Luego estas cinchas de aquí Sí que van en En rojo Pero bueno Eso ya Para más adelante Y que tenemos también De rojo Tenemos Ah Todo esto Pues a Cholón A Cholón Que no se diga Vale Ahí Pum Esto es como una piruleta Es maneto piruleta Vale Le pintamos ahí La cabeza de rojo Y ahora que está bien brillante Le pegamos un lametón ¿Vale? Y luego Si queréis Podéis quedar con Miguel ¿Vale? Que a Miguel también le gusta Chupar los pincelitos De la pintura Y así vais Con los bonitos Y pintados Miguel mira Yo pinto rojo Yo pinto verde Y os intercambiáis los colores Pero no No os deis lésitos Que todavía Coméis por ahí Y obvio que os gusta mucho Vale Cuidadito Bueno por atrás No la vamos a pintar Ya sabéis que rojo Corre más Pero en este caso No vamos a correr mucho En el streaming Vamos a ver un poquito aquí Por si acaso se ve la vista principal Durísimo Ya pasaba Ese color En Vallejo Citadel ¿Cuál podría ser? Mephistón No El Evil Sun El Evil Sun De Citadel Me parece más o menos Que mantendría una potencia Si el Mephistón Cubre más Que el Evil Pero Te estoy hablando de colores antiguos Lo mismo ya ni Existen Creo que siguen Salmándose Uy Salmándose Soy argentino Creo que siguen Llamándose igual Y más o menos De potencia Te diría que el Evil El Evil Sun De Scarlet Creo que se llamaba Y luego más comentado De Vallejo De Vallejo Uno similar Uy Tendría que Tendrías que irte a la nueva gama A la nueva Game Color Lo que no me sé es el nombre Pero seguramente Que uno de los que tiene En la nueva gama Sí que más o menos Podría tener esa Esa misma Intensidad de color Bueno Ya sabéis que Los acrílicos Bajan Bajan Me refiero de que Se ve muy rojo al principio Se ve muy azul Se ve muy amarillo Pero luego cuando seca Bajan un poquito ¿Vale? No os asustéis Ni digáis Este color es una mierda Pasa ¿Vale? Con los acrílicos Pasa con todos Otra cosa es que ya Pues eso Gente que utilice Pintura de artista Que venga con Con colores de tubo De óleo Ahí sí se mantiene Mucho más ese color natural ¿Vale? Pero simplemente por eso Es el satinado también Que lleva La propia pintura Y los químicos Que lleven Pues hace que se mantenga más Sobre todo Ese satinado Ese punto satinado Da mucha vidilla A A lo que es el El color Sobre todo cuando seca ¿Vale? Vamos a darle Bueno yo Esto churretazo ¿Vale? Por aquí Tenemos Todo esto Es rojo Vamos a meter ahí ¿Me salgo? Vale Pues para allá Vámonos para allá Yo sabéis que me gusta Salirme de cámara un poquito Para que no durmáis Si veo que me he salido Y nadie me contesta Es una de dos Porque pasáis de mí O que os habéis dormido Y ya está Si os habéis dormido Pues os perdéis El 10% de descuento Ah, se siente Bueno Muchas veces En alguna de las zonas En las que la imprimación blanca No ha dado tan directo ¿Qué es lo que nos va a tocar? Posiblemente quedar Una segunda manita de rojo Para que nos cubra bien ¿Vale? Vale, vale Pues por aquí Bueno Nos falta este cachito de rojo ¿Vale? Fijaros que con el rojo Estoy empezando Con un tono Diríamos Un tono medio ¿Vale? No estoy empezando Perdonadme Que me quedo sin voz No estamos empezando En un color tan oscuro ¿Vale? Me gusta empezar siempre Todos los colores De una capa base oscura Que me permita ya Hacer los peclados de sombra ¿Por qué no lo vamos a hacer Con este color rojo? ¿Podríamos hacerlo? Sí ¿Pero por qué no lo vamos a hacer? Para aprovechar un poquito Ese proceso Y no hacerlo tan lento Y vamos a trabajar A la inversa En este caso Es decir Vamos a trabajar De un tono medio Y luego vamos a ir a trabajar Un poquito Esa parte de sombras ¿Vale? Más profundas Para marcarlas Y luego ya Seguiremos trabajando En luz Para marcaros un poquito Y que no tengamos El blanco En la vista principal Pues vamos a quitarnos Un poquito Pues con este Violeta Ahora eso sí No me aprienteis Tampoco De comparativa De Del violeta este En Vallejo Y en Y en Y en Citadel O sea No me sé Todos los colores Que lo sepáis Que no me sé Todos los colores Bueno Ahora puedo Volverte a pegar El sustito Tranquilos Todavía sigue Sin estar pintada O vais a quedar Con la duda Hasta el final De si tengo La versión Pintada o no Y si va a aparecer De repente Bueno No pasa nada Alejandro Vete a trabajar Un poquito Anda Que ya toca Venga Anda Muchas gracias Por pasarte Otro día Un poquito más Y ya sabes Que lo puedes ver En diferido No me hace que se llama ¿No? Ya sabes Que de estas cosas No voy a todo Veamos Que lo puedes ver En tu casa En el sillón O donde te salgan Los narices Punto No hay más No hay más Aquí aprovechamos Ya que tenemos Bien definido todo Pues vamos Dándole bien Ahí A esas zonas Y bueno Como ya lo tengo Más o menos Ahí apañadito Pues intento Y con cuidado Para que me sirva De trabajo Y luego no tener Que recuperar El color anterior Ahí 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 Despacito Finito Con el pincel Bien enfilado Vale Yo habéis visto Que aquí llevo En la punta del pincel Llevo pintura Para alicatar Un baño Prácticamente Vale Si te despistas Lo mismo Si te pego Con esto en la cara Te hago un maquillaje De esos guapos O una mecha californiana Así que ¿Qué es lo que me permite eso? Meter ahí A pechuche de pintura Y moverla Vale Lo que hago Mientras está húmeda Pues la voy moviendo Para que no se me acumule Si me quede un pegotón ahí Y me tape Me tape detalle Vamos a meter ahí Esa pierna sexy Vale Luego tenemos Las botitas también Que nos tocan ahí Con ese moradito Y yo posiblemente Pero puedes pintar En el trabajo ¿No? Ah, perdón Leo nuestras propias preguntas Soy así O sea Es por si no las habéis entendido La vuelvo a formular Yo otra vez Siempre Eh, ¿quién fue? Creo que me llegó la noticia De que el otro día Había uno de los compañeros Que vino al curso Que pintaba en el taxi Si está presente Por favor Por favor Que se manifieste Porque necesito Hacerle ciertas preguntas A esa persona Puedes convertirte En mi ídolo O en mi ídola Porque no sé Si eres una chica Si eres un chico O te pintan las figuras El gato Hola Hombre 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 por aquí Si tenemos un stalker Tenemos un stalker Tengo aquí Hay gente controlando Me parece Hago las cosas bien Y si pinto Bueno, si tenéis alguna preguntilla Ya sabéis Podéis ir consultándola Si tenéis demasiadas preguntas Dejáoslas para el curso Del 29 de abril Que vamos a pintar Este mismo chibi Así que si tenéis Muchas preguntas La contenta sería ¿Eh? Te tiñes el pelo Yo no Pero nuestro amigo Carpio Hace cositas con él Pero que no está por aquí Para sacar la cámara Pero bueno Alguien por aquí Nuestra secretaria de hoy Creo que también sabe de eso No se quiere manifestar Quiere estar ¿Cuál topo? ¿Vale? En cueva Suspira Suspira Entre risas Se ríe de mí A escondidas Pero en realidad La veo escuchando No quiere salir Ha dicho que Su integridad física Corre peligro Y La vamos a dejar ahí Ahí escondida Para que no pase miedo ¿Sabéis lo que está haciendo En realidad? No O sea Ha venido Para ver como lo pinto Y escaquearse del curso O sea Pero tal Pero tal cual Ha dicho ¿Cómo? Que me ahorro 90 para verte Pues voy para arriba Me prengo dos horitas Y para casa Y eso que me llevo Ya sabéis lo que van a hacer Los demás Los próximos días ¿No? Cuando haya algo que les interese Verás como vienen Ya, ya, ya Bueno Aquí tendríamos también Toda esta parte de moradito Vale En esta parte son metálicas Pero también vienen de morado ¿Cómo vamos a diferenciar Todas estas partes Que tienen el mismo color? Pues muy fácil Subiendo ese valor de luz Vamos a quemar un poquito Esas luces Para esa sensación De metálicos Y donde nos toque Los elementos de látex O lo que sea Que ya en esta gente De superhéroes ¿Vale? Pues ahí vamos a Disminuir ese valor en blanco Y Vamos a darle Más contraste Con saturación En vez de intentar Buscar esa saturación Perdón Ese contraste Por Y vuelve ¿Eh? ¿No sabéis? Es como un parpadeo Eso es Es un parpadeo sutil Somos tan bonitos Que tiene que parpadear Muchas veces Porque si no Se le colapsa la vista O al revés A chiquera Vamos a menos Nos quitamos un poquito aquí ¿Qué podéis hacer aquí también Con esto? Dar una capa base Yo que sé Por ejemplo De... ¿Qué va más rabia? ¿El rojo? Podéis una capa base de rojo Con el aerógrafo Y el cholón Vaya todo Y luego lo que vais haciendo Es pintar el resto de colores ¿Vale? Que no Que os gusta Capa base a pincel Pues hacéis como yo Esto lo estoy haciendo Y no tendré que hacerlo ¿Vale? Porque regla número uno ¿Qué se pinta antes? ¿Lo que está abajo O lo que está arriba? Pausa dramática Por lo que está abajo Porque si no Ahora mancho todo Ahora tengo que pintar el Gepeto Voy a sacarme ahora Un Miss aquí Que creo que tengo Los tres primarios Y tengo blanco Pues me vale Para sacarme un poquito Un color ahí De piel random Aquí vamos a coger Pues esto Un poquito de rojo Que tenemos por aquí Vamos a coger amarillo Bueno Este amarillo Tendría que ser Un poquito más amarillo Más potentorro Y vamos a coger Un poquito blanco ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer Para desaturar por aquí? Pues como no tengo Verde Voy a meter Un poquito de azul ¿Vale? Y me va a servir Me gustaría tener Un poquito de verde A la mano Pero es que no tengo a mano Y pues soy tan perro Que por no sacarlo Tiro con lo que hay ¿Vale? Así justifico El color base De la piel Por todos esos reflejos Rojos y morados Que tenemos Alrededor ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir ahí ¡Pam! ¡Pam! ¡Hacholón! ¡Pam! Ahí tapamos Todo el ojo La nariz El bigote Todo lo que haya por medio ¿Habéis visto qué? Color de piel Tan bonito Y lo hemos sacado Con mezclas Que sois perrotes Como yo Podría estar en de compra Un bote de este color O similar Y lo utiliza directamente ¿Qué es lo que van a hacer? Pues toda la gente Que vende a pinturas O va a la mar En la sola En los pies Luego van a estar con textos Porque los compra Y material Y ya está El que pueda permitírselo Pues que se lo permita O al que le guste Hay gente que le gusta Trabajar mucho Todo con primarios Sacar toda su mezcla No coge ningún Colcito de gote Pues oye Pues femenal Pues va a la metano Si se puede Pues por qué no hacerlo ¿Vale? Aquí tendremos Los piñitos Porque este magneto Está muy sonriente Sabe que es cuernes Y su body lo sabe Y hasta su capa Porque la capa parece La del Doctor Strange Lo va a salir volando Vale Le vamos a quitar Le quitamos los piños blancos Nada Se los quitamos Que los hay que pintarlos otra vez Así que vamos a dejar Ahí Y luego lo que vamos a hacer Le vamos a quitar el blanco Le vamos a hacer un blanco Un poquito más roto ¿Para qué? Para que el blanco Que tengamos potente Lo utilicemos Donde nosotros queramos ¿Dónde? To be continued Qué inglés, ¿eh? Vamos a ver Ni en los Pokémon Vale Más o menos Bueno, ahí estáis viendo Más o menos Que casi todas las capas Que estamos dando Es una pasada No que es una pasada De que es genial De una sola pasada Con el pincel La estamos cubriendo ¿Vale? Que también Que hay que hay mucha gente Que interpreta las cosas Como quieren Así que Como todo lo que digo Tiene doble sentido Pues Sergio Yo me quiero coger El set de Cartachi Lo has usado De Cartachi Ah, vale, vale, vale Te refieres al otro De De Quimera Creo que he usado Algún color Puede ser que se tenga Como una especie Como de Perdón, que te miro a ti A ti Puede que sea Que tenga un verdecito Y un azul así Como clarito pastel Eso me gustan bastante Eso me gusta bastante El resto Sin recuerdo Creo que no lo he utilizado Pero los de la Creo que son similares A los de la caja Del set Entonces Te puede dar igual Lo que la otra Si, tiene un verde muy adorado Si, ya digo Creo que son esos Que son los que tienen Ese color más pastel Lo utiliza mucho también Creo que LAN Si no me equivoco Y además creo que tiene También otro set Son más Tipo como Pintura acrílica De tubo Vale Vienen más pastositas Se utiliza para hacer También fundidos en húmedo Y tal Entonces Si te sientes cómodo Te gusta Pues adelante Seguro que lo vas a encontrar Lo puedes meter en la página Directamente con el enlace Y tienes los sets Para poder adquirirlos Si los quieres ver Porque creo que no hay Muchos sitios Donde poder Pillar pinturas de quimera Si no me equivoco Pues yo alguna vez Me quise pillar el set básico Y creo que me costó Un poquito encontrarlo Y al final Me dijeron que por aquí En Big Child Lo tenemos ¡SORPRESA! Pero Vale Por aquí Simplemente Pues eso Vamos a quitar un poquito Fijaros como va cambiando La miniatura ¿Vale? En cuanto vamos quitando Los blancos Va cambiando un montón ¿Por qué me gusta hacer eso? Porque así sé realmente El valor de luz Que tengo en todo momento En la figura ¿Qué es lo que vais a tener Que hacer vosotros? ¿Veis esa ranura de ahí? No creo que la veis Bueno ¿No la veis? Porque soy un maestro Estoy engañando ya el ojo Para que no lo veis Bueno aquí tiene una hendidura Hacia adentro Entonces vosotros Por favor Meted en el pincel ahí Apuñalarlo Con un pincel más viejo Lo apuñaláis ¿Vale? Le hacéis una tracheotomía ¿Vale? Alejandro Botana Os puede ayudar a eso Que es muy bueno Si no Si queréis le podéis preguntar A Alessandro En Instagram Le podéis preguntar Cómo hace una buena tracheotomía A una figura ¿Vale? Y Y Y lo tapáis ¿Vale? Que no se vean blancos Por dentro Por favor ¿Vale? Que esos puntos blancos Luego nos matan Blancos O negros O rojos O lo que sea ¿Vale? Que sea del color Que necesitemos ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno por aquí también Vamos a meter A chulo de agafas Aquí Pincel grande Pincel grande Señores Señoritas Por favor Pincel grande Pum Pam Pam Toma Toma la casita Y cubrimos ¿Vale? No me vayáis aquí Que a uno le veo con el pincel de un pelo así Bueno O mañana O mañana había quedado Pero es que lo mismo No llego a este paso Porque lo mismo La capa base de aquí Pues la doy Tres semanas más tarde ¿Vale? Pincel grande Y por favor Utilizamos todas las cerdas del pincel Cerdas no de No Cerdas de pelos ¿Vale? Por favor Cuidadito Que sé que vais a saltar a uno Que estéis a Que os conozco Vais a saltar Se ve el blanco Hasta la oreja Que oreja Que oreja Si no tiene orejas No me engañes No me engañes Chaval No me engañes No me engañes Aquí no hay orejas ¿Vale? Entonces Utilizamos todo el pincel ¿Vale? Un pincel grande Lo utilizamos ¿Por qué? Porque son capa base Entonces nos va a ahorrar ¿Qué es lo que hacemos? Contralamos la presión del pincel ¿Vale? Apretamos Juntamos ahí hasta el bordecito Donde nace la tela Y lo tapamos todo Y como la pintura está húmeda Pues la podemos mover ¿Vale? Ahí tiramos pa' todos lados ¡Yepa! 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 Importante Ya empieza el calorcito Ya os empecéis a enterar Todos y todas Porque es así Todos y todas No hay ninguno que se salve ¿Y qué es lo que pasa? Que ya empiezan los problemas Con las paletas húmedas Que se no seca todo Que no sé qué Aunque le eche más agua Se va a secar ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Capitalismo Compramos Y chavos No hay otra ¿Vale? Al final se os va a secar Las mezcladas Se os van a aguar demasiado Cosas de la vida Que muy duras Entonces Que lo que te vas a hacer Pues cuando voy a la mezcla Este o el color este Que no se puede utilizar Pues echamos otro poquito Y punto Yo creo que tengo botes todavía Desde que empecé a pintar Para que O comprar un par de botes Desde cuando Pues tampoco lo hace daño Y lo voy a poder ser Por síndrome de diógenes De pintura como yo Y tener 400 botes 400 malgas De todo ¿Tú lo que sale? Bueno, todo no Pero todo lo que sale Que me gusta Para sacar Vale, entonces por aquí Pues también Vamos quitando un poquito Todas esas cositas Por ahí lo justo Eso ya no se ve por detrás Ya sabéis que por detrás No se pinta Por detrás también Photoshop Porque nosotros somos De pintar mucho Los chivicos Photoshop Todo Esto mentira Mentira Nosotros le decimos A los escultores A ver Tú pintas en digital también ¿No? Pinta No vaya a ser No vaya a ser Que hagamos los otros agua Vale, por ahí Por allá Voy a quitar un poquito Lo justo, eh No voy a dar capa Ase ¿Vosotros qué es lo que tenéis Que hacer en vuestra casa? Porque seguro que más de uno Y de una Perdóname Tiene esta figura en casa Taparlo todo Dar capa a base Perros Cuanto antes lo quitéis Antes empecéis a disfrutar De la pintura ¿Vale? Esto solo sirve Para dos cosas Bueno, para tres Dependiendo de cómo se haga cada uno ¿Vale? Una Para aburrirnos un montón Me están ofreciendo agua No sé si es que me han visto seco No, no ¿Me lo dices? No, no Muchas gracias Están pendientes de mí Se quedan Pero No creo que eran En plan Se cae un poquito Se cae un poquito Que pegue un trago Y se cae un poquito Pudimos que no se caiga el chaval Vale, entonces No sé lo que se está diciendo Así que paso ya Siguiente pregunta Bueno, preguntadme algo No me seáis tristes ¿Eh? Por favor Que me aburro si no aquí Que llevo trabajando Desde las ocho de la mañana Por favor, preguntadme Que me duermo Si no me voy a tomarme un cafecito ¿Eh? Os dejo aquí la pintura Y ahí sí que Lo mismo aparece otra persona pintando ¿Eh? Mira ¿Qué te he dicho? Pregunta o me voy Primer aviso O sea que cuidadito Cuidadito Vale, por aquí no voy a pintar nada más Bueno, por ahí me quedaría un poquito el brazo Me quedaría un poquito tal Vale, para que se vea ¿Qué más? ¿No me habéis preguntado eso? ¿Me habéis preguntado qué he comido? ¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué he comido hoy? No sé si llegarán a ver si estas fotos algún día Hoy he comido pizza Bueno, todos hemos comido pizza Pizza de la buena No hago propaganda porque no me van a dar descuento Así que pizza random Pizza random número uno Hoy hemos comido en el curro Nos hemos juntado Prácticamente la mitad O tres cuartas partes del estudio Los que andábamos por aquí Y hemos pedido unas pisitas Hoy es que el body lo sabía Ya lo he dicho yo Hoy el body La pintura blanca lo sabía Se has juntado con la naranja Hoy locura total Pero bueno, gracias por preguntar Playa o montaña Hostia Me quedo con las dos O sea, si puedo al año Las dos mejor Porque playita Cojo un poco de color Me doy un bañito Hago un poco el mongolito En plan de hacer castillitos Y cosas de esas Que soy muy crío O sea, tú me ves en la playa Y a lo mejor me diferencias por la altura Pero cual crío de tres años Me das un palito Un cubo y un palito Ahí, una pala Y soy el más feliz del mundo Pero luego la montaña también La montaña de ver Este fin de semana ¿Este fin de semana? ¿Ha sido el puente este fin de semana? Sí Este fin de semana He hecho rutita de montaña He ido un poquito a la bola del mundo Me he quemado Ahora ya se nota Pero me he quemado Me he puesto rojo colorado Como nuestro rojo de quimera Y me gustan las dos La verdad es que no Ha hecho que te pregunte No, no, no Perfecto, perfecto Tú pregunta, tú pregunta Buenas tardes ¿Qué tal? Río Pantano Yo hago lo mismo en los dos sitios Voy como tortilla Me bebo un tintito de verano Y a dormir una chistecita Y luego si acaso voy a andar por ahí un poco Bueno, voy a andar bastante Porque el pesado de mi perro No me deja tranquilo Entonces pues al final Me toca Me toca Me toca ir por ahí Pero sí, sí Bueno Y ahora sientes que qué tal meo, ¿no? Seguramente O alguna pregunta así ¿No? Uh, esa buena Tortilla con o sin cebolla Si la tengo que hacer yo Sin cebolla Si viene de por ahí De lo que sea Porque me lo como también Pero yo la Yo si la tengo que hacer sin cebolla Pero vamos A ver que no sé si me salta una Por la altura Y por la masa muscular Y diríamos Hostia, me he perdido esa No sé qué cuenta Ah, vale, vale Esto viene por lo del niño A ver A los niños de hoy en día Están muy fuertes, ¿eh? Dantos al gimnasio ¿Sabes? Esto que tremendo glúteo Guantujo Y apretado Y sigo en la caja Y apretado Como apretando el culo Para que a todos le miren Entonces Ahí Ahí ya voy jodido, macho Este a lo mejor Pasaba un poquito más desapercibido Pero ya Ya no Ya no, ya no Ya voy tirando Vale Más o menos aquí ya tenemos Parte de De este púrpura Vale ¿Me salgo? Sí, me salgo Porque me da de las narices salirme Que me dicen que me salgo ¿Tú te lo crees? Que me lo recriminan Como diciendo Sí, me salgo Lo siento, chicos A perdonarme Sabéis que A mí pintar en cámara Es mucho peor que ir al río Y al pantano Y Qué hambre me está entrando Yo es que me he puesto Ciego a pizza 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 rica Y ahí Muérete de hambre Perro Pero sin cebolla Porque no te gusta O por llorón Es que me como cualquier cosa O sea Te digo Si la tengo que hacer yo Yo creo Porque viene de De familia Siempre se ha hecho sin cebolla Y he tirado He tirado con eso Pero Me vi a Mercadona Y no me voy a hacer cocinar Y me venden el tortillaco Ese que parece Una galleta Tridimensional De 24 kilos Y Va para adelante Y va con cebolla Entonces Pues me da un poquito Igual Al hacerla yo Es que la cebolla De verdad Te hace llorar Es que llorar Es que como te pilla Cebolla peleona Es que lloras como un crío La creo yo Eso es que ha cocinado Un poco yo creo Si no la cebolla La verías así de lejos Un día Voy a decir Una pedazo oculta Un día me puse Una caza de bucea Para cortar cebolla Y ahí hay gente Que no sabe Y no sé si estará presente Por aquí Pero hay gente Que sabe eso Me puse unas tremendas Gafitas de bucear Ya estamos de vuelta No os preocupéis Aquí Me puse unas tremendas Gafitas de bucear Para cortar cebolla Y no vean No lloré Pero nada Pero nada O sea Fue perfecto todo eso Vale Ahora No tenemos negro por aquí Vale Bueno Pues vamos a meter Un poquito De ese violeta No te preocupes No hace falta ni que te levantes Segurísimo Vamos a utilizar El violeta que tenemos Vamos a meterle Amarillo Para desaturarlo ¿Vale? Me metió también Un poquito de blanco ¿Vale? Fijaros que ha empezado A quedar Ahí Ahí esto Me va yendo Me gustaría Vamos a meter Una pizquita de azul ¿Vale? Para representar un poquito Normalmente los metales Los entendemos como fríos ¿Vale? Creo que viene relacionado También un poco Por el tacto Normalmente cuando tocas un metal Siempre está frío ¿Qué nos recuerda al frío? El azul Entonces Hemos de saturarse violeta Para conseguir una especie Como de gris ¿Y qué es lo que vamos a tener? Una pizquita de azul Para que nos Fijaros que ya Aquí en Paleta se ve Para darnos esa sensación De frío ¿Vale? Ese reflejo Ese tacto Que nos puede recordar Es igual que Yo creo que nadie Ha ido lamiendo Barandillas de pequeño Algunos y seguro Pero Todo el mundo sabe reconocer Cuando se va a hierro ¿No? Pues esto pasa lo mismo Al final el metal Nuestro cerebro Tiene unas asociaciones Que tira por lo mismo Entonces ¿Qué es lo que hacemos? Pues Más o menos Nos valdría ¿Qué es lo? Uy perdón Que me salgo Que me salgo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar Estos metales ambientados Entonces pues Con el violeta Si hace falta Una pizquita más de amarillo Para desaturarlo un poquito más Y que se diferencie más Del violeta De Perdón Me he quedado pillado Para diferenciarlo Del violeta Y el borradito De la capa Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 ¿Y no tuvieras o da igual? Vale Ahora yo te la pregunta Te la voy a decir ¿Tú me ves con la capacidad De ser cuidadoso Para dar las capas a base Y que no me salga? ¿O no? Yo creo que Yo creo que Vas a ver a quedar rápido No, no, es coña Las capas a base No te preocupes ¿Vale? Aplícalas a solón Luego vas a tener que trabajar El material Entonces Cuando vayas a trabajar otra vez El material que se ha manchado Por así decirlo Le das con la capa a base O simplemente Con la siguiente luz Que tienes que aplicar Y ya la has tapado Entonces no te preocupes Por ejemplo Por aquí habrá manchones Por aquí se habrá tal Muchas veces Todo este tipo de Manchas Como la denomináis Nos sirven como Como información ¿Vale? No hace falta que quede todo perfecto Siempre puede haber Pequeños motitas De otros colores Que luego se van tapando Y se van mirando Entonces No te preocupes Lo que sí te diría Es que ten cuidado En las partes más finales Que ahí sí tienes que ir Más cuidadoso Ya tienes el trabajo hecho Y intentar no pegar Un brochazo ahí A media cara Pero con lo demás Ahora para empezar Intenta quitártelo Cuanto antes ¿Vale? Para que sea un poquito Más disfrutón Y poder empezar Y poder empezar con otro tipo De capas Con suerte te veo En septiembre No sé si estáis hablando Entre vosotros O me estáis preguntando A mí Voy a echar Vistacito por ahí Al chat Con cebolla ¿Qué hago con cebolla? Vale Guarros ¿Garros por qué? ¿Por la cebolla? La cebolla no es de guarros Cebolla Cebolla Ya está Mísima Ah vale Esa es la pregunta Que hemos contestado De Ocazos Jueves Son atazos Me gusta tu nombre ¿Te conozco? ¿No te conozco? Vale 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 Con suerte te veo en septiembre Imagino eso que estáis hablando Entre vosotros No te salgas Que me voy a salir Me salgo Miguel Porque me salen los narices Salidme En las frics Bueno antes de las frics Viene No Leganés Que es el concurso De Leganés En Madrid también Así que ahí también Os podéis ver Un concurso guapo Grande Así que Si os gustan los concursos Yo si no lo vemos Hace cuatro años Fue la primera vez Que fui a un concurso En plan a verlo Ni siquiera presentarme Me encantó O sea creo que es uno De los concursos Más bonitos A nivel de De cantidad de piezas La organización Siempre suele ser muy buena Si podéis Ir Si podéis Ir Ir Porque Porque os va a gustar A ti Señor de los planetas Me gustaría hacer un curso Contigo El 29 de abril No no Yo encantado Ya sabéis que Para nosotros es un apoyo enorme Que vengáis Coñería en las justas Tampoco admite Si es que esta cámara La han pillado Puesta para mí Bueno entonces Yo encantado Yo ahora voy a empezar En estos dos Tres meses que vienen Tengo gira De cursos Voy a estar Con bastantes comunidades Este que se viene Cerquita Va a tener El 29 de abril Cursito de Chivis Con este mismo Chivi Aquí en En Bigchain Creatips Y nada Tenemos más temáticas También Recordad que también Tendremos Tanto a Miguel Como a Rubén Pronto promocionando Nuevos cursitos Por aquí Por Bigchain de Madrid A uno de ellos También les pegaremos Patadas para que salgan Fuera Y los podréis conocer Y aprender de su pintura A ver, a ver, a ver A ver, a ver Que vais Uno, dos Espera Vais a tener Están en No le gané Hombre, por supuesto Patrocinadores oficiales De la No, de la Champions No Somos patrocinadores Creo Así que vamos a estar Si o sí Por supuesto Es un gran concurso Como para no estar Vamos a dar ahí Cargaditos Pero cargaditos Con figura Con todo Y aprovechar y pasaros Porque vais a poder ver Todos los gozones De todos los pintores Profesionales Que tenemos aquí en Bigchain Por favor Pasaros y leerlos Porque es que Para mí es una de las Mayores gozadas Que tenemos En este tipo de eventos En poder ver Figuras de los demás En aprender En poder cogerlas en manos En gastarnos los duros Porque siempre nos gastamos los duros Pero para mí eso es fundamental Por aquí Y por allá Bueno, más o menos Ah, por aquí tengo que quitar Vamos a quitar el blanco Este que está pegado en la cara Que eso nos va a hacer Un Kung Fu De la verlo Vale, a ver Qué más sonido de vacaciones A la cámara Es que está A ver La cámara nueva Vale Es su primer día Hay que dejarla que se adapte No es con vacaciones Pero se está adaptando Es como su primer día de cole Entonces, claro Ha pillado al terremoto El primer día Ha dicho Hostias Vamos a ir despacio Voy a hacer unas cosas Poco a poco Porque Porque si no No aguanto toda la semana Me dicen Por el pilinganillo Que me he vuelto a salir Vale Esto por aquí Ya con eso No vale Vale, bueno Mira, la pregunta Que me había Que me había sido Tazos O cazos Pues has visto Como hilo Por eso tu nombre Me ha gustado Porque sé que me iba a acordar De él Fíjate Aquí he manchado todo Joder He manchado Pues ya está No pasa nada Que luego no te coge el rojo La misma intensidad Pues mira Te vas al blanco Le das con el blanco Me vas a pintar el rojo después Y luego plasmas el rojo encima Punto Ya está Y si no El rojo tal cual Si es que luego lo vas a iluminar No te rayes Desconozco a todos personalmente Menos a usted Este año es un día A mí no me conoces Ah vale No es a mí Vale Pues especificaros Poneros nombrecitos Deciros algo entre vosotros Que si no yo os leo Y pienso que es a mí En realidad Estoy hablando entre vosotros Y pasáis de mi culo Que también lo entiendo También lo entiendo Yo quiero otro autógrafo Vale El mío o el de él Ya empezamos No me hagáis el vacío No me hagáis el vacío Por favor Ves Si es que hasta vosotros En el chat os liáis No sabéis Ni a quién os referís Entre vosotros Lo mismo Estáis echando cartitas De amor Y cupidos ahí Y no tenéis Ni idea De la quepa Sé quién eres Pero no te conozco Presamente Señor pintor de Bichail Señor pintor de Bichail Ya está El señor Tenemos al secretario El señor pintor de Bichail Bueno No te preocupes Si vas a cualquiera De los concursos Pues nos conocemos Yo te doy la mano encantada Y charlamos un ratito Ya has visto Que no me gusta hablar Nada Bueno Vido Muchas gracias Por las preguntas Una de nuestras compañeras De los cursos De Zaragoza Tremenda parejita Que siempre están allí Echándome un cable Muchas gracias chicos A los dos Me devolvieron la tablet En las Freeworks Que me las dejé en su stand Así que mil gracias Vale Pues más o menos Tendríamos aquí Lo que sería Bueno ahí Así se ven blancos Y tal No me echéis la bronca La bronca Es unidireccional Es decir De mí a vosotros Punto Al revés no puede ir Vale Más o menos Ya tenemos el esquema principal Vale Fijaros Tema importante Hay color Vale Hay color En las capas bases Es importante Vale Porque luego al final Vamos a subir en blancos En muchas ocasiones En los metales Vamos a desaturar Esos colores Entonces lo que nos interesa Es tener color al principio Para que eso se quede abajo Se quede en sombras Y se quede en zona De tonos medios Que nos interese Qué cabrito Qué cabrito ¿Ves? Se ha apagado El karma El karma Para que no veas más Yo te hago un dibujo Estoy aprendiendo a dibujar Cuidadito Te sorprenderías Te sorprenderías Que ahora que han salido Dibujos Por ahí Mejores De todas maneras Si veo que Para que le ganéis Vais a adquirir Todo es un dibujo mío Que voy a ir practicando Con nuestros compañeros Ilustradores del estudio ¿Vas a hacer un curso de pintura Con el magneto? ¿Qué sabéis a quién inferior Que era? Ah, correcto No lo he dicho Ni una de las veces Que estaba en directo Durante este rato Voy a hacerlo Tenéis En la esquina Inferior e izquierda Cubosito de pintura Con el señor Pintor de BitChair Vale, ahí tenéis el contacto Chicos Si tenéis dudas Me podéis escribir directamente A Instagram O podéis contactar A través del correo Que ponéis ahí El correo mío O tal vez también Del correo de BitChair ¿Vale? Me han dicho que también Que lo meta por ahí Pues también El correo de BitChair Pues si tenéis cualquier otra Pregunta sobre este curso U otros cursos O recomendaciones De quiero que venga Pedrito de los palotes Pues ponerlo Escribirlo Y todo queda en constancia En la serie de datos De BitChair Así que nada Bueno Después de la turra Del coñazo De la capa base Vamos a dar El primer Tip Importante De De la tarde Porque ya no sé Con la vez Pero tarde es seguro ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que el rojo Habíamos utilizado Un color Intermedio Un color potente Para sombras Seguramente necesitamos Un puntito más ¿Vale? De oscuridad Entonces ¿Qué vamos a hacer En este caso? Vamos a coger Este azul Que tenemos por ahí Y fijaros Con qué poquito Cómo se tiñe ¿Vale? Recordad Cuando metéis Colores tan potentes A las mezclas Poquito a poco La aplicáis Veis que cuando seque Cuando seca Se oscurece El contraste No es suficiente Volvéis a añadir Un poquito ¿Vale? Así que Ahí Cogeis el dedito Tranquilo Respiráis Mezcláis Y esperáis A que seque Si sois unos Que haga prisa No quiere que seque Meteré secador Yo lo voy a utilizar No porque somos pobres Y no tenemos secador ¿Vale? Entonces ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Perfecto Fijaros aquí Clara zona No me voy a salir de cámara De abdomen ¿Vale? Fijaros Parte alta De costillas Esternón Baja el abdomen Y vuelve a salir La parte del abdomen inferior ¿Vale? Las tremendas abdominales ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este plano Fijaros que ahora mismo Parece que no se nota Nada ¿Vale? Fijaros Así Le meto todo ese planazo Luego continúo Con El serrato No es un grupo musical ¿Vale? Simplemente la zona De las abdominales De las costillas ¿Vale? Pero seguramente A lo mejor también es un grupo de rock Luego le preguntamos otro día Rubén Por favor Ponérselo en el chat De la próxima vez que venga Rubén Se lo podéis en el chat ¿Vale? Fijaros que parece Que al principio Cuando he aplicado No había nada de contraste Fijaros cuando está secando Ojito Me debes dinero ya Por este tip ¿Vale? Fijaros 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 Como seca Y como oscurece Muy buena Hombre Dani ¿Qué pasa? Me flipas el chibi No El chibi está lo mismo Ha venido por mí Y yo sé yo Creo que es el que más me gusta La verdad es que es un chibi potente Un chibi potente La toca para mí Este está muy bien Otro compañero Para quien dicha Y el que me ha dicho Yo sé cuando la cabes ¿Qué vas a hacer con él? De todo menos darte Menuda tableta tiene el Magnus El gimnasio Ya que os lo he dicho yo Este chaval en realidad Tiene dos añitos Pero fíjate como está El gimnasio Vale Fijaros Mirad Aparte del contraste Que genera Al ponerlo Con los flexos Vale Que ya tiene un contraste grande Pero fijaros Que también En cuanto lo volcamos Ya hay una apreciación bastante grande Fijaros Como he añadido Un pelín de azul Que cuando hemos aplicado Parecía que no Iba a oscurecer Con esto Tienes una oscuridad En el rojo Pero vamos Pero vamos Y fijaros Esta es la mezcla Esta de aquí Fijaros que poca diferencia En paleta Vale Y fijaros Que gran diferencia En la miniatura Vale Hay que comprender bien El material que tenemos Y que utilizamos Para ser buenos pintores Sabemos que los acrílicos bajan El rojo es uno de los colores Que más bajan En cuanto a intensidad de color Vamos a tener eso en mente Siempre que lo apliquemos Vale Y que es lo que vamos a hacer aquí Vamos a perfilar Pero al menos ahí No vamos a perfilar Ahora vamos a perfilar Entonces Que es lo que vamos a hacer Ahí aunque tapemos el violeta No pasa nada Porque lo que vamos a hacer Es una separación Vale Luego que se va a generar más Junto con el violeta Vale Pero vale Que se quede esa zona del abdomen Ahí separadita Vale Que esos perfilados en sombra Para que lo mantengamos Y posiblemente Vamos a meter ahí Lo que sea La zona de ¿Podríamos llamarle el ombligo? Es que está un poco alto Vamos a decir Que es la división Perdonadme Es la división del abdomen De la parte alta Más bien que el Que Que No me sale Que el ombligo Uy me ha costado eh Que es lo que Por lo cual Vale Cuidadito con no darle La intensidad de sombra Que si fuese el ombligo Es decir El ombligo lo vamos a hacer Mucho más profundo Es una lentidura más grande Hacia adentro Ahí se tendría que tener Un poquito más de sombra Que es lo que sería La división De De lo que es la línea alba Que separa el abdomen central Eh ¿Qué vamos a seguir haciendo? Pues Haciendo ese trabajo De sombra previo Por ejemplo Pues seguimos en el cerrato En la parte alta También aquí De Si ese sería El pechamen Si no me equivoco Si porque aquí tendríamos La parte alta de las costillas Y justo esta sombrita de ahí Sería la que divide El pechamen Me cuesta un poco distinguirlo Porque como Que si él meta Que si no sé Que está metiendo tripa Para la foto del tinder Entonces pues Claro Al final uno Uno sería ¿Vale? Y luego aquí vamos a empezar Con los cortes bruscos Es decir Vamos a aplicar Por ejemplo Por aquí Vamos a continuar Por rodilla Y hacia abajo Y esto Lo continuamos Para abajo ¿Para qué? Para hacer ese corte de look Típico de nuestro estilo Más puro de bichai Los cortecitos Para los chillis Y esto ¿Vale? Ya la vamos a marcar Ahí profunda Ahí que se nota Ahí bonita Ahí que se ve ¿Vale? Ahora hacemos Veis que está como un plan Que se ve más en unos lados En otros porque está secando Así que tranquilo Dejadlo que se quede el todo Si luego hay que darle Otra pasadita Se lo hago ¿Vale? Pero tranquilo No corráis ¿Vale? Por aquí Debajo del code igual Tendríamos esa sombrita Ahí la que dividir también un poquito Toda la parte Del sobaquete Ya es que hablo hasta catalán Cuidadito Eh, por cierto Veo a pocos amigos aquí De Barcelona A ver si os metéis un poquito De vez en cuando ¿No? A vernos Mira que Este año Bueno, este año voy a ir por ahí también Pero Si os pasáis por aquí Me hacéis una visita Y me decís que queréis Pues hablamos un poco Porque tengo gente de Zaragoza Gente de Murcia del Avenido Pero No Llevan a esta zona A lo clean Eastwood Prácticamente Yo también lo llevo debajo Me han dicho que Que para el Para el sonido Van muy bien los pañales Entonces yo he cogido hoy Y me he puesto un pañal Para que el rebote del sonido Sea menor No, es coña Es que Estábamos comiendo Y entendí Que habían dicho pañales Para el rebote del sonido Y claro Me he quedado un poco pillado Y dije Pañales Y yo a ver Vale Entiendo que a lo mejor Los otros salen caros Y si los pañales funcionan igual Pues oye Repárate con los pañales Pero eran paneles Eran paneles Pero yo iba a venir hoy En pañales Pero vamos Y en una de estas En la que la cámara apaga Y enciende Iba a salir también La figura pinta Y yo en pañales Y ya estaría aquí Y ya estaría aquí Bueno 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 Si estáis saludando Vosotros Os dejo solitos ¿Me están hablando a mí? ¿Qué más has hecho? O sea Estás aplicando ahora Las zonas de sombra Posteriori Está todo loco Es la pisa de hoy La verdad Los cuerne Vengo desatado al streaming Para vosotros Vale O sea Venga Vamos a ver Como no habéis estado En el principio Pues vamos a volver para atrás No, paso A ver Esta vez al principio Se siente que no ¿Qué es lo que estamos haciendo? Como el color rojo Lo que pasa Es que Cuando lo aplicamos Sobre un color oscuro No nos mantiene Esa intensidad ¿Qué es lo que hemos hecho? Empezar de un color rojo potente De esta manera La capa base Que damos de rojo Se nos queda En un tono intenso Parecido al que tenemos En el color del bote O en la paleta ¿Qué es lo que vamos a editar? Hacer las marcas de sombra Que sería nuestra primera capa base normal Como por ejemplo el violeta Hemos dado nuestra capa base oscura Y sin embargo En nuestro rojo Hemos dado una capa Más o menos como un tono intermedio Y ahora ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ese trabajo previo a sombras Es como un trabajo previo Al que solemos hacer Típico de trabajo de sombra Hacia luz Aquí por el sentido Trabajamos en medio Bajamos hacia la sombra Y luego otra vez Volvemos otra vez Hacia arriba Hacia la luz ¿Vale? Es un trabajo un poquito ahí mezclado Esto seguramente que Vais a flipar con El trabajo que va a venir a hacer Rubén Seguramente que otro día con Chivis ¿Vale? O que podéis ver en el streaming No, en el streaming No, creo que en el streaming no Pero vais a poder ver El encarte oficial de Rubén De nuestra Ava Y ahí vais a ver cositas Y lo vais a entender muy bien Y vais a flipar Cómo genera esos cortes Cómo trabaja Hacia luz Hacia sombras Se va moviendo También tenéis un vídeo increíble En YouTube Vamos a la dramática Tenéis un vídeo increíble en YouTube De Rubén pintando a Yondu En el que Vais a flipar O sea, si podéis Por favor Ventearos en YouTube Darle click Y... Y... Mira, a lo mejor A lo mejor Nuestra secretaria Os lo va a poder poner en... En el enlace para que lo veáis Por favor, echadle un vistacito Es una manera Mucho más compleja de trabajar ¿Vale? Muy artística En el que vais a ver Cómo va subiendo Va haciendo ahí la ola Con la figura Con la pintura Y se va moviendo por sombras Por luces A mí me encanta Me encanta ver el trabajo Bien Seguimos con el marco de sombras Fijaros que meto también Lo que sería el perfilado oscuro Que separa los dos materiales Aprovecho Y lo divido también Con este color más oscurete ¿Vale? Recordar Al principio parece que No hay diferencia de tonos Pero en cuanto seca Hay una diferencia grande Así que no tengáis prisa Por aquí vamos a hacer Un corte grande ¿Vale? A ver Me voy a cerrar un poquito Para veréis ¿Por qué voy a hacer un corte grande Y me voy a meter para adentro? No, no Que no es coña Que no lo voy a decir O sea Yo lo dejo aquí Tiro el hórdago Y si queréis más capi bases De esas que dicen por ahí Pues Pues os venís Al siguiente ¿Vale? Una capa base de toda la vida Venimos por aquí Y la aplicamos ¿Vale? Por aquí seguimos trabajando Un poquito de sombras Y por aquí vamos a hacer Un poquito lo mismo ¿Vale? Aquí que es lo que vamos a hacer Parte de lo mismo ¿Veis el elemento Que tiene en la parte de arriba Que es como una especie Como de corona Dentro del casco? Pues lo que vamos a hacer Con nuestro color oscuro Es también meternos ¿Vale? Aunque manchemos Y nos salgamos un poquito No pasa nada Pero nos va a servir ¿Vale? De marco De perfilado Oscurito De sombra Para luego dividirlo De el rojo del casco ¿Vale? Necesitamos una división Para fijaros ya Como se va viendo Como os puede ver Y se va viendo ya la división Entre el rojo De la parte del casco Y el rojo de la corona Y me voy a salir Porque me da la gana Ahí Y lo dividimos ¿Vale? Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Lo tenemos Y Lo tenemos ahí ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho Es marcar un poquito Ese trazado de sombras Y los cortes bruscos ¿Vale? Por esto posiblemente Que este corte brusco Que tenemos por aquí No lo vamos a limpiar No lo vamos a incuminar Lo vamos a dejar ¿Vale? Por aquí Nos está dando una preguntita Esta sombra La das como capa base También ¿No? No has diluido mucho No, no Es una capa base De toda la vida Es Fíjate Este es el color Que tengo aquí Es el color Que he echado directamente Del bote Lo coges Lo mueves aquí En la paleta Que de repente Te coge el agua Que tiene el propio pincel ¿Vale? El pincel siempre Cuando lo limpiéis Lo vamos a la A la valletita ¿Vale? Y retiramos la carga De agua ¿Vale? Un poquito ahí Y ya simplemente con esto es Coger la capa La pintura Del bote Lo movemos Y aplicamos ¿Vale? Que este sería el color Que hemos hecho Para lo que sería Esta primera luz ¿Vale? Que no lo hemos hecho La inversa ¿Para qué? Para que nos agarre bien El rojo ¿Vale? Sobre el blanco Una capa base De toda la vida Sin más ¿Vale? Fijaros ahí Aquí si vemos Que nos hemos hecho Uy Que me salgo un poquito Si vemos que Hemos hecho el recorte Con sombra Que nos ha quedado suciote Que no hemos conseguido Mantener bien la presión Con el pincel Es muy bueno Pues nos veímos A nuestra primera luz Que la tenemos ahí Directamente del bote Y lo que hacemos es Por así decirlo Refinarla ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta luz Me interesa dejarla Ese corte brusco ¿Vale? Me interesa dejarlo En esta primera zona Luego cuando trabajemos Más hacia luz Vamos a ir refinando Un poquito más Trabajando con más Carga de agua ¿Vale? No vamos a llegar A veladura Vamos a trabajar Siempre con una buena Carga de pintura Y vamos aplicando ¿Veis? Por aquí Por ejemplo Que nos hemos bajado Un poquito la parte del abdomen Simplemente lo que hacemos Es limpiar la forma Porque si lo que nos interesa Es dejar una zona De corte limpia Es decir Que esté bien dibujado Eso es lo que va a hacer Que este estilo De cel celdi Me parece que le llaman O similar Funcione muy bien ¿Vale? Porque esté limpito Que no parezcan Manchurrones ¿Vale? Si nos escupo Ahora la pintura Por encima Con el aerógrafo Y mancha ¿Vale? O nos difumina Todo el trabajo previo Es lo que va a hacer Que ya El efecto Se pierda Importante Es menear Por supuesto Siempre La pintura Hay que menear La vida de la paleta ¿Vale? Cada X tiempo Además si tienes una paleta Con mucha carga de agua Posiblemente Que se separa Un poquito El pigmento Y entonces Pues nada La quitamos un poquito Ahí La movemos Y Uy Me voy Y vuelvo Y seguimos trabajando Con ello Cel celdin Creo que es Si no recuerdo mal No sé si a lo mejor Tiene otro nombre Me parece que este El sending Que es Marcar Zonas O sea Como volúmenes cortantes ¿Vale? Muy lineales No redondeados Sino lineales Con cortes más bruscos Y luego incluso Perfilador de sombra ¿Vale? Que se utiliza mucho En el estilo de cómic ¿Vale? Para marcar Aquí vamos a eliminar Lo de las Sombras perfiladas Con negro puro ¿Vale? Porque no nos interesa Tampoco que parezca Un cómic Aunque es un superhéroe Y vienen de ahí Pero no nos interesa Tampoco tener Esas sombras tan marcadas Tan profundas Nos interesa Pues esto que tenemos aquí Nos sirve como sombra Y como perfilado de sombra De sobra ¿Vale? Lo que nos interesa Es mantener mucho color ¿Vale? Parte de lo que nos pasa Con el rojo Es que perdemos ese rojo Y al perder el rojo En el tono medio ¿Vale? Ya no parece rojo No parece naranja No parece rosa No parece cualquier color Pero no es eso No he pintado Nunca chibi de estos Y casi siempre Que Siempre veo Que las sombras Se dan con un corte Muy pronunciado Eso es Eso es Vamos haciendo cortes ¿Vale? Siempre en su justa medida Si por ejemplo Yo cuando sigo haciendo El trabajo de luces Veo que a lo mejor Esta sombra es muy profunda A lo mejor lo que me pide Es trabajar un tono Un poquito más medio No hacer un salto tan grande Por lo que vamos a buscar Pues si hemos hecho Esta mezcla Pues a lo mejor me toca Buscar algo ahí Entre medias ¿Vale? Para que el corte Para que el corte Por ejemplo Que hemos creado Pues No sea tan brusco Se quede Un poquito menos marcado Pero es fundamental Que se marque ¿Vale? Y cuando veamos Subiendo de luces Ahí ya Iremos valorando Si nos interesa dejar Más marcado O nos interesa limpiar ¿Vale? También nosotros Lo que limpiamos Es con esta máquina Aquí No limpiamos la pincel Casi nunca Utilizamos directamente Nuestro 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 Para hacer Lo que se determina Una veladura Pero con Con el aerógrafo Porque este estilo No está encasillado A que Es decir Si lo puedes pintar Chiquit con esto No, no Es lo que acabamos de comentar Si nosotros queremos Difuminar Estos cortes Velamos por encima Bajamos esos cortes Y es una pintura normal Pero al final Lo que estamos haciendo Es interpretar Los volúmenes Tal cual ¿Vale? Por aquí os vamos a poner El enlace A lo que es el aerógrafo Para que sepáis un poquito Con qué herramientas Con lo que Con lo que Limpiamos este tipo De cortes Y difuminamos Un poquito Creo que no me saltará Ninguna pregunta Si veis alguna pregunta Que se ha quedado en el aire Que no la hemos contestado Por favor Voy a escribirla ¿Vale? Y os la Os la contestamos También aprovechamos Para recordaros Que tenéis un 10% De descuento ¿Vale? En la tienda Por pertenecer al Streaming en directo Y podéis aplicarlo En miniaturas De la marca de Bigchain Y las pinturas Ahora que estamos pintando Pues es con el set De Quimera Vamos a coger Nuestro ¡Uy va! Se nos ha tenido ahí El violeta No pasa nada Un poquito blanco No hay problema Vamos a utilizar el blanco Un poquito Para separar los dientes Aquí ya si es más recomendable Utilizar un pincel Que no sea para capas base Yo siempre recomiendo Tener un par de pinceles A mano Dos Incluso tres ¿Vale? Ahora me estoy saliendo Por todos lados ¿Vale? Para la pregunta de Ocazos Que nos haya dicho Que tal Pues fíjate Ahora me voy a salir Simplemente para qué Para tapar bien Lo que hay debajo Que no se vea Esos negros Blanquecilos Manchados De la imprimación ¿Vale? Y luego Directamente Luego recuperaré Pero lo que me interesa Es no Dejar recovecos Ni en negro Ni en blanco Sucio De la imprimación En cosucio ¿Eh? Mi próximo color Se va a llamar así Ya que era un color blanco Sucio A todos vosotros Comic Algo he hecho Pinté un orco En blanco y negro Pero así como Esto de cel shading No he hecho nada Vale Creo que a lo mejor Lo que te está refiriendo Tú has hecho Un trabajo con una grisalla Si veo que en blanco y negro Pero no hay cortes marcados No te diría Que a lo mejor Es el estilo Como de cel shading Sino que has hecho Como una grisalla Ya has trabajado Como si fuese con colores Pero solo en escala De grises En blancos Negros Y grises Intermediores Que se mezclan Pero eso ya digo Es más Como un trabajo De grisalla Más que como Este estilo De cel shading Y creo que no me he dejado Nada por ahí Estoy echando un misterio Al chat Nuevamente tiene La madre que te parió La madre que te parió La madre que te parió Te vamos a banear un día Cuidadito Que te lanzamos ban Vale, vale, vale Y aquí simplemente Pues vuelvo por ahí Que tenía la mezcla hecha Vale Cuidado que esta paleta Pues tiene bastante agua Me va aguantando la mezcla Para una sesión Para mañana Pues obviamente ya Pues no va No va a aguantar Ni Traca, vamos No me preocupa Mañana Quito el papel de horno Y Y se apaga Y nos vamos Y volvemos Y volvemos a echar otra En las mezclas Pero que me echago Simplemente lo que estoy haciendo Es Pues lo que hemos comentado Antes Que hemos manchado alrededor Pues no para nada Por lo que cuando eso Te vienes Y te pintas El mojito Y hasta luego Ahí los dientes Seguramente que tengamos Que hacer una división En el medio A la mitad Vale Para que se diga A unos puntos El WPPP No, grisalla No Tipo ilustración Como blancos y negros Puros Me dio un buen Tuté de rayitas Se puede ver En Insta Venga Hazte un poco de puli Y ponnos tu Insta Por ahí Para que te puedan ver Y así entendemos El estilo que nos estás marcando FUWAKA Vamos Akira Profe Al pintar OSL Algún tú va a saber De qué color pintar Una superficie aceptada Con una luz De otro color Por ejemplo Pelo rubio Con luz azul Vale Ahí sí entra Yo creo que aquí Es lo importante En entender Teoría del color Para este tipo de cosas Vale Creo que aquí Es mucho más importante El entender Cómo funcionan los colores Y por qué O sea Al final Tú empiezas a decir De qué color Ha dicho Por ejemplo Un pelo rubio Y una luz azul ¿Qué es lo que va a pasar? Se te va a convertir en verde ¿Vale? Se te va a hacer la mezcla Y se te va a hacer verde Pues tú tienes que entender Que la mezcla De esos colores Que es teoría de color básica ¿Qué es lo que pasa Si tú tiñes Otro material De otro color? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tienes que tenerlo en mente Para la hora de Hacer esa mezcla Si tú tienes un elemento En este caso Has dicho Que el pelo era rubio Y la luz azul Te va a pasar también En la vida real Si tú tienes un pelo rubio Un pelo bastante claro Vale Todos los elementos Que son claros Lo que hacen Es que absorben Mucha luz de alrededor Entonces al final Va a haber zonas En las que realmente Sí se tiñan Y tengan ese tono Como verde Lo que tienes que tener cuidado Es cuánta cantidad De azul tiñes Ese pelo Porque como te pasas Mucho En vez de parecer Un pequeño reflejo De que le pilla La parte alta De la cabeza Vale Lo que va a pasar Es que se va a convertir En algo muy extraño Que no se va a entender Porque va a aparecer El rubio Luego otra parte azul Y luego otra parte Un verde chillón Tiene que ser algo comedido Sobre todo Normalmente Los efectos de OSL Las mamos normalmente De dirección del pincel Desde abajo Imagínate que Que la figura Es un busto Vale Me corta Y la luz Viene desde aquí abajo ¿Qué es lo que va a pasar? Las partes más cercanas Son las que más Va a incidir El color Vale Y en las partes más altas Es donde ese color Vale Esa luz Va a caer menos Va a incidir menos Con lo cual Va a estar más tenue Pues eso Inferno tú A ver si tu figura Es un 75 Pues escala un poquito Es decir Si el pelo Está en la parte de arriba Ten cuidado De solo tener un poquito Que sea leve Que se intuya Ese cambio de tono Pero que sea sutil Tampoco metas Un brochazo azul En plan de Pam Ahí en el pelo rubio Vale A no ser que tenga la luz aquí Si tiene la luz aquí Métale un buen corte Que se note el azul Y en alguna zona intermedia En esos tonos medios Que se tiña un poquito Y se convierta en algo de verde Pero muy 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 sutil Vale Que no sea directamente Meter el aerógrafo a saco Y mitad del pelo verde Un cacho por aquí amarillo Y luego un chorrazo verde Vale Hay que ser muy comedido Vale Hay que buscar bien ejemplos Documentate Busca por internet Incluso Si conoces a una persona rubia Pues me dices Oye Me encuentras por la calle Y dices Oye Perdona Que pinto figuritas Y voy a hacer una de esas de azul ¿Te importa que te enchufe Con esta luz azul A tu cara y te haga una foto? Y luego ya te vienes otro día Al chat Y nos cuentas que tal Mira por aquí nos han pasado Estoy abriendo la foto De Mr. Reaper Vale Sí Podríamos decir Que es una especie como Pero ya No sé si Tú dirías que es El selving Yo es que creo que es más Un poco cartoon Vale Creo que es un estilo Pues eso es más cartoon En el que hay mucho blocking Y se hace como un efecto Como para Como 2D Llevado a la miniatura Te diría de que no es Estilo puro cel-seling Sí, es un sombra área Lo he visto en algunos Eso es Eso es Cross qué Cross hatching Ojo Es cross hatching Vale Eso te lo han puesto por ahí Porque como Tiene que sacarlo con mi Increíble pronunciación En inglés Se te puede ir la olla Vale Es que ya te digo Hay pues eso Como siempre hay ciertos estilos En los que son muy semejantes Pero al final se diferencian Y pertenecen a otro En este caso Pues ahí lo tenemos El cross hatching Ultimate Cross hatching Bueno pues visto esta primera ¿Qué es lo que haríamos ahora Sobre este rojo? Pues vamos a iluminarlo Vamos a cogernos Nuestro color Base ¿Vale? Y aquí es importante Saber hacia donde queremos tirar ¿Vale? Hacia donde queremos llevar Nuestras luces Hacia cálidos Hacia fríos Queremos que se hagan Alancen más Queremos que sean más amarillentas Queremos que sean más rosas Entonces Dependiendo de lo que busquemos Lo que tengamos en mente Eso es lo que vamos a ir mezclando En este caso Yo he buscado unas luces Un poquito más anaranjadas ¿Vale? En este caso Tengo este amarillo Para apoyarme ¿Vale? Puedo ir añadiendo Este amarillo Fijaros que estoy añadiendo Una buena cantidad Para que se note bien el corte Luego si tengo que fundir entre medias Voy a fundir Pero me interesa ¿Vale? Ver que color tengo Muchas veces La prueba que hago es Para ver el color Como se está piñendo Cojo esta misma mezcla Me la traigo para aquí Cojo blanco Y Lo meto aquí a saco ¿Vale? Y veo bien Hacia donde tira Para ver un poquito La pigmentación que tiene Que tiene la mezcla Y este al final Tira mucha rosita Pues eso Puedo añadir blanco ¿Qué es lo que podemos hacer? Añadir ese amarillo Aquí me haría falta Un amarillo Un poquito más Pollito Vamos a utilizar Aquí Tenemos aquí Un color potentorro ¿Vale? Para que nos tiña bien ¿Vale? Es importante elegir bien el color Pues necesitamos colores saturados En este caso He cogido un colorcito amarillo De citadel Fijaros que la diferencia A lo mejor ahí No se aprecia mucho Pero os aseguro que es bastante ¿Vale? Y añadimos Fijaros como ya Se tiñe Ya lo tira hacia rosas Tenemos un color Salmón amarillento ¿Vale? Yo voy a tirar más o menos Pues por este tipo de De iluminaciones Vamos a poner Ahí mi brazo en medio de la cámara Para que se tape todo Vale, entonces Lo que buscaré por aquí Es algo Previo a esto Vamos a meter ahí Ese amarillito Que nos tiña esas luces Hacia naranjas Luego si tengo que recuperar El tono rojo Pues no me preocupa Porque con mi aero Lo recuperaré Y que es lo que vamos a hacer Vamos a sacar La volumetría ¿Vale? Fijaros que el corte es grande ¿Vale? Vamos a sacar Este primer cilindro De la zona del cuádriceps Fijaros que dejo ¿Vale? Separación entre capas Para luego No te haga que fundir Que tenga espacio Para poder fundirlo Aquí La tiramos hacia abajo Y sacamos Este pequeño cuadradito O rectángulo Dependiendo de El tamaño Que tenga la pierna ¿Vale? Y ahora fijaros Que está Un pelín estirado ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a darle Un poquito de grosor ¿Para qué? Para dejarnos espacio Para poder seguir trabajando Luz de dentro ¿Vale? Y ahí tendremos Una primera subida ¿Vale? Ya fijaros Que se entiende Bien el volumen ¿Qué es lo que me interesa En esta pierna? Saca mucha más luz Que en la pierna trasera Pues bueno Como ya he visto Que el salto es grande ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a recular un poquito Voy a buscar un tono Un poquito más bajo Para que ya simplemente Valorar Que la pierna Que está delante No puede tener La misma cantidad de luz Le pego ahí bien Al borde Sin comer el perfil de sombra Me pego bien Y con esta distinción Fijaros aquí Una especie como de L Y ahí se paró Para sacar un poquito Uy perdón Que no se está Ahí Esa ruedita ¿Vale? Fijaros ya con esto Siempre se ha entendido Bien Aquí a lo mejor Si no quiero que sea Demasiado brusco el corte Ahora Porque da miedito Porque da cosita Bueno No pasa nada Como he hecho la mezcla anterior Ahí Simplemente aquí lo que haremos Es fundir Que esto mismo Lo haríamos más tarde Con el aerógrafo Que no os gusta Milche De verdad Que está cantando mucho Vale No os preocupéis Pues vamos más despacio Vamos a tapar Lo que hemos hecho antes Porque os da miedito Y no veis el salto Y os da Un lugar cojones Increíble El pegar eso al salto Bueno Pero pasa nada Ya lo hemos tapado Fijaros Color rojo Había un color claro Debajo ¿Dónde va a quedar más clarito? Pues en esta pierna Que en esta ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer El lado de abajo? Volver a dar Otro capita Para que se piña bien Aquí importante ¿Vale? Veis que yo voy un poquito más rápido Y tal No hay problema ¿Vale? Pero recordad que nos interesa Mantener las formas Es decir Las formas geométicas Que nosotros dibujemos Nos interesa mantenerlas ¿Vale? O para que a lo mejor No pasa nada Igual Subimos ahí Subimos por aquí Y mantenemos Ahí En el pechito Y sacamos también Un poquito por aquí Y Por aquí No llegamos hasta el final Porque por aquí Vamos a hacer El ring light Y nos interesa Tener por ahí Cosas estigas Ya os explicaremos Para qué Vale Y sacaremos el abdomen Pam, pam, pam Cuadradito Cuadradito Unión Fijaros que bonito Se va viendo Ya ese rojo ¿Eh? Ya Mola, ¿eh? Con dos toquecitos Que hemos hecho Cuadrad bien las mezclas Ya lo tendríamos Ahora lo apagamos Encendemos Y volvemos Y en el brazo Pues haríamos Un poquito más de lo mismo Volvemos a marcar A esa parte Unimos Importante La anatomía Hay que saber Interpretarla Si no entendéis La anatomía Por favor Miraros vídeos Miraros Libros Miraros lo que sea Pero entender Que la anatomía No se puede separar ¿Vale? No es un lego Si te da la sensación Al ojo De que tú puedes Coger una pieza Esto lo vais a saber Todo lo que voy a hacer Ya La mitad Si yo veo Una pieza De abdomen De lo que sea Puedo coger así El músculo Hacer así Y separarlo Te da esa sensación Al ojo Mal 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 Cuidadito Con la anatomía ¿Vale? Es importante Los materiales orgánicos Hay que comprenderlos Hay que darle paciencia Que el cerebro lo entienda Y con la pintura Transmitir eso mismo Si no Parece otra cosa Pero no parece Musculatura Bueno Me ha mirado un poquito El chat de aquí Bueno El típico estilo cómic En blanco y negro Una rayada Bueno Típico ¿no? Es un estilo Bastante diferente Yo no lo veo Todos los días por ahí Menos en Warhammer A veces lo mío No sé si mejoraría Si pusiese por ejemplo Algún bloque En algún color sólido Como rojo Por ejemplo Ah vale Dices al estilo anterior Con color A ver Con color lo que te va a dar Es ganar vidilla Porque al final La figura en blanco y negro Pues a ver Está bien hacerse trabajo Para entender un poco El valor de luz Que tiene que tener Cada zona Y tal Pero El color es el color Al final Yo te pongo esto así Que no está ni acabado Y pones al lado El tuyo blanco y negro Que está rematadito Y bonito Y la gente va a mirar el mío Simplemente porque tiene color Somos así Al final El ojo El ojo es caprichoso Y es fácil engañarlo Y Es lo que hay No significa que esté mal Y mucho menos ¡Hombre! Pero The Big Tree ¿Qué pasa maquinotes? Bueno No sé quiénes de los tres sois Y sois los tres Y sois uno Bienvenidos chicos Bienvenidos Bueno Son compañeros Que tienen también Un canal de Twitch Si no me equivoco ¿Vale? No sé que sea de YouTube Finalía Vaya Lo hemos clavado Bueno pues un placer Conocerte por aquí Así que nada Tenéis el canal De los compañeros Que hacen charlitas Creo que también Si no me equivoco Es que yo he visto charlas Pero no sé si también Pintáis por ahí Me dicen que sí ¿Vale? Perfecto Que no me sé todo No me da la vida para más Así que nada Es otro canal Que tenéis de los compañeros De la comunidad ¿Vale? Para poder ver Material de pintura Charlitas Y bueno Muchos conoceréis Justo es el compañero Que no es Está Palotti Volomir Y nuestro compañero Nor ¿Vale? Que es el Caballero que está Aquí pidiendo Desde la cuenta Muchas gracias Por pasarte Y nada Bueno Vamos a ir ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente Volver a repasar Una vez más El color que hemos aplicado ¿Para qué? Para que cubra bien Y para que mantenga La intensidad ¿Vale? Y vuelvo para adentro Porque si no La secretaria Se va a enfadar ¿Vale? Porque me ha colocado A la cámara Ella muy bien Y yo estoy haciendo Lo que me sale En las narices Uff Porque soy yo Es que lo raro Es que no se haya dado cuenta Antes ¿Vale? Y ahora recordad Una cosa Tenemos Malla roja Casco rojo Capa morada Collar de metal Morado Vamos a diferenciarlo Con el valor de luz Que le demos En esto nos va a interesar Sacar saturación Y los metales Vamos a quemarlos Vamos a intentar sacar Ese churriagazo en blanco Vamos a hacer un pequeño Sketch Bruto Directamente Desde blanco Perdonadme ¿Vale? Para que entendáis Un poco la diferencia ¿Vale? Ahí la vais a entender Mucho mejor Entonces nosotros Lo voy a poner Más o menos Que sería por ahí Tendremos el Churriagazo Más o menos Que ¡Bua! Joder Mira Venga bonito Hago así Y parante a correr Vamos a limpiar Un poquito el dedo ¿Vale? Más o menos En que nuestra vista Principal funcione Que esto no va a servir Ahí Con una especie De recorte de luz ¿Vale? Y luego tendríamos Por aquí Lo que sería Ese reflejito ¿Vale? Y si no me equivoco mal Lo bajaremos Por aquí ¿Vale? Ahí más o menos Ahí tendríamos Y por aquí Vamos a redondearlo Un poquito ¿Por qué? Pues porque es una esfera Y aquí va a tener Ese golpetazo de luz ¿Vale? Me salgo un pelín Vuelvo para adentro ¿Vale? Está muy rosita No os preocupéis Que esto luego lo teñimos Vamos a meter blanco ¿Vale? Ahí simplemente Pues eso Vamos a meter Un blanco mucho más puro Vamos a Vamos a esperar A que encienda la cámara Primero Claro Bueno, tenemos Secador O bueno Va a soplar un poquito ¿Vale? Y luego tendríamos Pues el puts Ahí ¡Pam! Por ahí ¡Pam! 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 Y por ahí El record ¡Pam! Ahí está un poquito húmedo Bueno, pues aprovechamos Hacemos un pequeño Fundidito en húmedo ¿Vale? Y por ahí lo tenemos ¿Vale? Para que me veáis un poquito Los valores diferentes Que vamos a tener En la miniatura ¿Vale? Vamos a tener Mucho blanco En la parte de arriba Y jamás vamos a llegar A esas partes De luz Por así de intensidad En la parte De lo que sería la tela ¿Vale? Os he hecho este pequeño Sketch en bruto ¿Vale? Para que entendéis Que a eso no podemos llegar Ni tendemos que llegar En lo que sea Tela Nos interesa Pues a mucho más comedidas En la tela Nos intensará Nos interesará Tener mucho más color Y no quemar las luces Si es algo en el metal Va a ser todo ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a tener por aquí? Volvemos a meter Un poquito más amarillito En la mezcla Volvemos a crear Una formita geométrica Y sacaremos ahí Dentro del trabajo anterior Más luz Si tenemos dudas De cómo interpretarlo Vamos sacando Los volúmenes Más sencillos De manera individual Y luego buscaremos Un pequeño punto de conexión En este caso Un cuadrices En este caso Basto externo Junto con la rodilla Y si queremos aquí A lo mejor sacar un poquito más Para dar esa sensación De que está todo hecho Pues sacamos un poquito más Para forzar un poquito Esos Esos musculámenes ¿Vale? Aquí Pues a lo mejor Vamos a sacar solo En la parte de arriba No nos va a interesar Sacar mucha más luz En la parte De abajo Para que se identifique bien Los dos planos Aquí seguiremos sacando luz Y en la otra La dejaremos más atrás Buenas tardes Carlitos No nos escapa una Ya habéis diado alguna Por ahí ¿Qué pasa por aquí? Se ha olvidado de David ¿Cuántos sois? ¿Sois cuatro? No, David no ¿David? ¿Quién es David? Ay, carical Me cago en la leche ¿Verdad? Perdona, ve macho Encima a ti te conozco Me cago en la madre Qué desastre Qué desastre Perdóname, chicos Ya sabéis Se me ha ido Carical, carical Por supuesto Otro más de los compañeros De Big Three Se me había ido Perdonarme Que como Como soy yo Pues no olvido de las cosas Volvemos a dar Otra pasadita Y volvemos a meternos Dentro de la cámara Y ahí arriba Como un cago De lo mismo Y aquí Con esta siguiente luz Volveremos a trabajar Y por ahora No separamos Vamos trabajando Dentro De la capa anterior Pero dejamos Una pequeña zonita Sin trabajar Sacamos ese tremendo Pechamen En la zona del esternón Y pegadito Ahí Para dividir bien el abdomen Y para el centro Para sacar la luz En el centro Ahí tendríamos Aquí sacamos Un brazo Tengo un ruido Un codo Un punto ahí La mollita del antebrazo Unimos Vamos Bueno aquí Deberíamos sacar Los serratos Sacamos también Un poquito La zona borsal Y bajamos Para abajo Y como la luz No va a venir De este lado Vamos a bajar Un poquito La luz Hace la zona Del oblicuo Estoy dentro Ahí la tengo al revés Pero se va entendiendo Unimos Y ahí hay como una especie Como de dibujo De la propia malla ¿Vale? Como una línea De la ropa Entonces bueno Como nos vamos a llamar De Big3 Somos cuatro Es que me habéis hecho Otro lío con el nombre Amigo Amigo O sea que es Big Más tres ¿No? O sea uno de ellos Ha comido Ha comido más Que el resto Y se ha quedado Se ha quedado Bueno chicos Y ahora En estos últimos Minutitos del streaming Vamos a dejar por aquí Este chibi Para continuarlo Otro día O no Recordad que tenemos Curso el 29 de abril Temática de chibis Con este mismo chibi Si queréis seguir aprendiendo Cómo pintar este estilo Estad atentos a nuestros cursos Lo tenéis abajo En la parte inferior izquierda De la pantalla El contacto En el que os podéis apuntar Tanto míos Como de Rubén Como de Miguel Vamos a estar realizando Cursos de chibis Para enseñaros este estilo Característico de BigShine Y os vamos a traer Una cosita que hemos pintado Hoy Fijaros que se hace El telón negro Se abre de nuevo Y os mostramos La novedad que ha salido hoy Este pequeño gustito anatómico Morenito Este se ha venido a la playa No como yo Vale Que es el que sale hoy Este lo hemos pintado Hace un ratito Como sale Dentito Del horno El que podéis adquirir Si no me equivoco Un pequeño tutorial de paso a paso Que se va Se va a ir ejecutando Que lo podéis conseguir Con la compra De este mini gusto Es un gusto anatómico Anatómico No Anatómico ¿Vale? Podéis ver un poquito ¿Vale? Junto con el pincel La escala ¿Vale? Os pongo el dedito gordo Os pongo Un chile al lado Que os gustan mucho Estos las fotitos Comparativas Con un millón de cosas Pues os lo ponemos También si queréis Aquí lo ponemos Con otro Para que os fijéis Un poquito El tamaño que tienes Es una figura Que se pinta Relativamente rápido ¿Vale? Y sirve para practicar Un poquito Tanto pieles Como metales Un poquito pelaje Y ya Como más queréis vosotros En este caso También hemos metido Para que veáis un poquito Los efectos que tenemos De nuestras cintas Fluor Que tenemos en la página ¿Vale? Tanto el amarillo Como el naranja ¿Vale? Están aplicados Debajo de blanco Podéis ver En el pequeño tutorial Paso a paso Que tenéis de fotografía Y para que veáis ver Un poquito La intensidad que mantiene No hay ni trampa Ni cartón Prácticamente Es la intensidad Que se ve Que se ve en mano ¿Vale? De fluo tanto naranja ¿Vale? Fijaros en la barrita Como se ve Fijaros Cuanto más marco De oscuridad Mejor funciona El OSM ¿Vale? La barrita de metal ¿De cuánto solís usar? La barrita de metal Va en función De cuán grande Es la miniatura Si a esta miniatura Le pongo Una así de gordo ¿Vale? Para que te hagas una idea ¿Vale? ¿Cómo lo ves? Te voy a quitar hasta Ahí para que no se vea El doradito Mucho menos Fíjate Vale prácticamente Cogería el tope De la base Donde se pega Todo gordo Todo gordo Entonces no podemos ¿Qué es lo que nos interesa? Algo ¿Vale? Entonces La medida Va en función De De la miniatura Que nosotros Quedamos Poner En el taco En este caso Solamente Pues Solamos cernar Los gustos Y tal ¿Vale? A ver Que no se enfoca La cámara Vamos a hacer A ver A ver Si quiere Vale Está morenito Tipo duro Tenéis dos versiones En la web De nuestro compañero Ibai Que ha pintado Una de las versiones Yo he hecho otra versión Muy rápida Para Para que podáis ver Diferentes versiones ¿Vale? Esta Pintura está hecha En unas cuantas En unas cuantas horas Para que veáis Que realmente Se puede Pintar bastante rápido Y que va a servir Simplemente De práctica De anatomía ¿Vale? Fijaros lo que os he comentado antes Pues esta parte De abdomen Está muy marcada Pero no nos interesa Dibujar Esas líneas oscuras ¿Vale? Como si fuesen Terpilados Que no se puedan sacar En este caso Esta parte más oscura Que tiene imagen No se veis Porque le he hecho Pelambrera Este tío No ha decidido Dipilarse Y viene con un poquito De pelambrera Por eso lo veis Un poquito más oscuro Cuidado muchas veces ¿Vale? Con sacar Una línea fina Que divida ¿Vale? Lo que sería la línea alba Y va a consagrarle Un rayajo de luz Infernal Porque lo que va a hacer Es que Nos saque Una separación Entre todos los adómenes Y parezca Y no fuerte la sensación De que hemos hecho Y hemos cogido Los abdómenes De manera individual ¿Vale? Entonces Tener mucho cuidado Con eso ¿Vale? Si metemos mucha luz En el medio Nos va a tocar sacar Mucha más luz En la zona alta De los abdominales Para que no dé la sensación De separación Y fundir entre medias ¿Vale? Hasta el tío más tocho Al final tiene una Una unión ¿Vale? Ya bueno Habrá algún cultureta Mega hiper Tochamen Que Que Perdón Que me estoy riendo Que la tenga marcada ¿Vale? Cada uno Cada lo que quiera Yo mi Mi consejo Es que no lo marquéis tanto Oye si lo marquéis mucho Al final pasa mucho También como Como la zona del pecho En las mujeres Que es verdad Que en la parte Aquí Donde tenemos el esternón Tienen un poquito más de luz Pero muchas veces Creéis que hay que meter Mucha más luz blanca Y no Prácticamente Esta parte de aquí Tiene la misma Cantidad Excepto Donde no le da el sol Cuando usted en el pecho Tapado le da el sol Pero la parte Alta del pecho Donde iluminamos Prácticamente Tiene la misma intensidad De luz Que el centro ¿Por qué os pasa? Que os da una sensación De que justo aquí Tiene mucha más luz Porque la sombra Que genera La esfera Del pecho Justo aquí queda la sombra Aquí queda Como si no hubiera Los pechos Estos son grandes Tenéis aquí justo La sombra ¿Vale? Que se quedaría aquí Esta sombra Este marco Se está haciendo Que al ojo Engañe esto Parezca que tiene Mucha más luz Y se me va aquí Y aquí Se mantiene la misma Otra cosa es Esta parte baja Que se puede quedar En la zona De bikini Y tal Que no nos da la luz Está mucho más blanca Entonces Ahí puede quedar Esa sensación De mucho blanquecino Pero no porque Que en la piel De manera normal Lo tenga Sino que simplemente Ava el sol Y ahí Se ha tapado Es tapa blanco Para tener un culo blanco O lo mismo ¿Vale? Entonces cuidadito ¿Vale? Que es por eso Lo que da la sensación ¿Vale? De que tiene mucha más luz ¿Vale? Pero tiene prácticamente La misma luz Que en la zona De volumen De alta del pecho ¿Vale? Entonces aquí Podéis echarle un vistacillo ¿Vale? Y fijaros Cómo funcionan Esas pinturas flor ¿Vale? Simplemente van trabajadas Desde blanco Bajo Para que agarre bien Igual que el tratamiento Que hemos hecho Con el rojo ¿Vale? Pues hemos Hemos hecho Esta zona Ahora la vamos a poner Por aquí ¿Vale? Para que sepáis Cuáles son Para que veáis Que no hay Ni trapa ni cartón Que es este elemento Que hemos utilizado Y simplemente eso De blanco Para que agarre bien ¿Vale? Y simplemente Con una pasada Os va a agarrar Que luego queréis Disimular un poquito El corte cristal Añadimos un poquito De aerógrafo Difuminamos Y quitamos un poquito Como lo dice Nuestro querido Rubén Le quitamos el susto Y difuminamos un poquito Ese corte En este caso Hemos buscado más La sensación de un red light Un recorte de luz ¿Vale? Corta ¿Vale? Y no tanto uno de ese Aquí he querido meter ahí Un poquito también La barrita Porque vale Que cío Ahora que le metemos Para que veáis también Los contrastes que genera De zonas en las que tenemos Mucho más trabajo Tenemos más luz ¿Vale? Al final funciona Porque la piel está trabajada Bastante oscura ¿Vale? Por eso lo he hecho Un más morenete ¿Vale? Para que todo ese elemento De OSL Ring light Efecta a zeta Que le metamos Funcione mucho mejor Tanto en fotografía Como en mano Pero veis que cuando hay marcos Más oscuros Al final tiene mucha Más intensidad ¿Por qué? Porque se ve toda esa saturación ¿Vale? Igual que en la parte de aquí De atrás ¿Vale? Y bueno Pues aquí tenéis esta pequeña Novedad Un poquito anatómico Para practicar ¿Vale? Pintura rápida Para que os quitéis El miedo Para que tracéis Esto lo vais a ver Luego que podéis hacer zoom Que está un poquito más Más libre La pincelada ¿Vale? No va ni velado Ni leche Va ahí Trabajamos Pim pam pum Pim pam pum Interpretando Y luego suavizando Un poquito con Con el aire ¿Vale? Y bueno Este metal Que hemos hecho aquí Un poquito Más color Jade Verdoso Bueno Para diferenciarlo un poquito Simplemente por contrastes Con la que tenemos aquí Más verde Más fría A este pequeño Ring light Potentor Lo que tenemos Que lo hemos hecho Para que lo Para que lo veáis Como funcionan Las Las Tintas león ¿Vale? Que creo que se llaman así Si me equivoco Ah, por ahí Las tintas león Así que si tenéis alguna Preguntita de esto Creo que antes ha habido Preguntas sobre Los OSL O sobre tal Pues es el momento también De que aprovechéis Y preguntéis Vale, vais a tener Un pequeño paso a paso De esta figura ¿Vale? Para que veáis Que se puede pintar Bastante Y bastante rápido ¿Qué no es mi gorro? Yo también Me he perdido El 4 Ese por ejemplo ¿Cuánto es? Yadra Ah, vale Habláis del Es que ahora mismo Me pilláis De cuánto es el grosor De la varilla Pues haría que sí Que están Creo que el que tenemos Era como de 1 Entre 0,5 Y 1 Si no me equivoco Tiene que Tiene que andar Por ahí Y de toda manera Os digo Normalmente En las tiendas De modelismo Tal Podéis encontrar Este tipo de varillas Yo os recomiendo Que siempre tengáis Hay Me parece que Set Que se venden Con varios Tamaños Varios grosores Entonces Que tengáis siempre a mano Porque para una figura Va a venir un pie en una Y para otra Entonces Es bueno tener Varias varillas De diferentes tamaños Para que podáis adaptarlo Lo mejor posible Incluso varillas finas Tipo Tamaño clip Para poder pernar Un milímetro Sería tamaño clip Exacto Eso es Más o menos Ese viene muy bien Para pernar piezas Para a lo mejor Si no queréis Hacer Tenemos aquí Pero esto Es que aquí va a ser Un poquito más difícil Esta sería Esta sería 0,5 Esta Bueno 5 Es que estoy Vale yo hablo De 5 milímetros 1, 2, 3, 4 Si yo creo que son 5 Esta creo que es de 5 Esta es de 5 milímetros Es que está en centímetros Sería de 5 milímetros En este caso Para Para este gustito Yo creo que le iría Bastante bien Al final la viste Un poco más Así en alto A mi me gustaba Un poco más Que también lo que podéis hacer Es directamente Tiene Un corte diagonal Vale La zona del busto Tiene un Un cortecito diagonal Para que lo podáis poner En una de las Las planas que vienen De aguardándome Vienen así cortadas Entonces las podéis Directamente pegar ahí Y si la pegáis aquí En plano Lo que os va a pedir A lo mejor Es que vosotros Elijéis ¿Vale? O cuando cortéis con Con cut De la reba De saldrá El topecito Que viene típico De Abrevadero Bebedero Abrevadero Para Para los pernitos Antes Simplemente cortáis más Y lo dejáis En recto Para poder pegarlo Eso ya es a gusto De cada uno Vale Yo he decidido En este caso Pues vestirlo un poquito Con este pequeño perno Parece más gordo eso Hostia Pues gordito Y no se nota tanto Es que al final Da igual de cuánto grosor sea Que se adapte a la figura Da igual Mucho o poco Así que nada Si tenéis alguna Preguntita Por aquí Chicos Es el momento De que os manifestéis Porque Un poquito ya En breve Vamos a ir cerrando Este streaming ¿Vale? Ya os hemos dejado Un poquito Que hemos tenido hoy Cuantas cositas Como se está pintando Por aquí Y ya veremos más Si queréis Aprender más de los chivis Ya sabéis En la casa de Big Child Tendremos cursitos Este Pequeña novedad Que tenemos Por aquí Que ha salido hoy Que tenemos con descuento También si no me equivoco Y Venía Venía con algo más No sé si había alguna Cosilla más Por ahí Puede ser Nada Eso es Viene el tutorial ¿Vale? Para directamente Con la compra No es una compra adicional Sino que viene Directamente con Con la compra Entonces bueno Para el que quiera verlo Es una piel un poquito Así Más natural Morenita ¿Vale? En este caso No me he ido a una piel De fantasía Sabéis que me gustan mucho Las pieles Rojitas Rositas Así muy fantasiosas Sobre todo para chicas Y tal Que me gusta mucho Pintar eso Esto en este caso He querido Hacer algo diferente También por eso Para que entendáis Un poquito Cuando metemos Esos efectos de luz Mucho más Más potentes Saber Dónde queremos Llevar las cosas Nos interesa más Una piel más oscura Para que haga un poquito Más de marco Y nos cante más Ese tipo de Efectos Me encanta El gusto de Abba Notará por ocasión También un pasapaso Ahora mismo El gusto de Abba No No tiene Paso a paso A lo mejor Lo tenéis A lo mejor Lo iréis viendo Con el tiempo Lo que sí tenéis Son dos versiones Una pintada por Rubén En el estilo De Felshelding Marcado Lo vais a ver Preciosa Creo que quedará poco Para que podáis verla Y otra pintada por mí En este caso Un estilo más tradicional Más Más realista Dentro de la fantasía Y podéis comparar Y bueno Pues esto es lo que tenemos Por ahí chicos Pues sin más dilación Si os ha gustado Como hay que decir Denle like Y suscríbanse No creo que eso No es de aquí Así que nada Estad pendientes Para el próximo jueves A las 5 Nos ponen pantallita grande El jueves a las 5 Tendréis otro streaming Solamente que con otro De nuestros compañeros O con Rubén O con Miguel Que vendrá por aquí Y ya decidiremos Quién viene Haremos piedra, papel y tijera A ver quién gana Y nada Espero que os haya gustado Que hayáis aprendido Un poquito Algunos de los tips Y ya sabéis Si queréis más Apuntaros a nuestros cursos Veníos a nuestros streaming Que seguidnos dando Inferentes tips Y charlas Así que nada Espero que hayáis pasado Un buen ratito Y nos vemos en el siguiente